Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, muy buenos días, comunidad Bupec, bienvenidos. Estamos muy felices de estar con ustedes en este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Quiero darle la bienvenida al doctor Pablo César Meléndez Gámez, gerente de Bupec. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlita. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. De hecho, yo quiero felicitar a todo el gremio de enfermería, a todo el personal de enfermería, porque es una labor muy noble, muy humilde la que ustedes llevan día a día. Digo, los médicos son parte importante como personal de la salud, sin embargo, la enfermera es aquella que está compartiendo día a día el sufrimiento de los pacientes, su mejora y pues muchas ocasiones inclusive los acompañan en la muerte. Entonces, me da mucho gusto que se sigan capacitando, ver que además el personal de enfermería es de los que más se capacita a comparación de cualquier otro gremio, el que quieran. Hemos visto todos los congresos de enfermería siempre son un éxito. ¿Por qué? Porque siempre están interesados en seguirse capacitando, en seguir aprendiendo y en seguir siendo mejores para estas personas que están a su cuidado. Así que muchas felicidades a todos ustedes, les agradecemos mucho a todos los ponentes por su participación. Así es. Y pues a nuestra increíble coordinadora, la doctora Maribel, que es un honor para nosotros poder trabajar con ella. Tiene una gran trayectoria, es una persona que también a mi punto de vista es magnífica, una muy bella persona y pues es enfermera, ¿no? Así que tiene este grado de ser una heroína. Así es. Bueno, la doctora Maribel Pérez Marín es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. También es agresada de la Escuela Militar de Enfermeras. Es postécnico en Administración y Docencia en Enfermería. Tiene una maestra en Calidad de la Educación por parte de la UDLAP y un doctorado en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías UDLAP. Así que bueno, este día de verdad vamos a tener pues una jornada de pláticas bastante interesantes, muy importantes. Así que por favor, pues bueno, les hacemos la invitación de que compartan esta transmisión para que llegue pues todo este conocimiento, esta sabiduría a muchas más personas. Etiqueten a personas que saben que les pueden interesar estos temas. Y bueno, recuerden que al final de cada ponencia pueden escribir sus preguntas. Y al final, pues bueno, con todo gusto nuestros ponentes darán respuesta a todas sus dudas. Así que doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, vamos a dar un segundito. ¿Nos puede escuchar bien, doctora? Lito, gracias. Gracias al doctor Pablo, siempre con sus atenciones. ¿Nos escucha? Dice que está hablando, pero está en mute. Sí, sí le hice. Ok, a ver, en lo que solucionamos lo del micrófono. Recuerden también pueden mandar mensaje al 22 12 48 10 84 para que también conozcan todos los cursos que tenemos preparados para ustedes, principalmente para la comunidad de enfermería, que bueno, realmente es muy grande. Y como lo decía el doctor Pablo César, pues bueno, siempre hay interés por parte de enfermería en seguir capacitándose, en conocerte más nuevos. Y la verdad, pues los felicitamos muchísimo porque hoy en día a lo mejor muy pocas personas tienen en cuenta eso. Así que de verdad, muchísimas gracias por su noble labor y pues bueno, los invitamos. Igual si tienen dudas acerca del tema, por ese medio también pueden escribir vía WhatsApp 22 12 48 10 84. Así que bueno, vamos a checar, doctora. ¿Nos escucha bien? Ok, pues vamos a dar inicio por mi parte, al contrario, agradezco a Bupet que siempre tienen la atención de estar trabajando en forma colegiada con nosotros en el rubro de enfermería y sobre todo romper ese paradigma de haber una división entre los colegas médicos con enfermería. Hoy, a pesar de que muchas en el país, pues no vamos a dejar de perder la esencia de nosotros como tal, como es el 6 de enero, que siempre por tradición y estipulado ya culturalmente, pues creo que no vamos a quitar esa parte que ya tenemos como sello. Pero sin embargo, sabemos que a nivel internacional a veces nos tenemos que pegar alineamientos internacionales y como es el caso que ya por decreto el día hoy, 12 de mayo, se celebra la parte internacional y nacional de enfermería en nuestro país. Y el tema que voy a platicar con nosotros va muy de la mano, no nada más con la toma de decisiones, sino que también es la parte de cómo se va a visualizar enfermería y la visión que tendremos dentro del mundo, sobre todo de las áreas digitales, que si bien no teníamos mucho el dominio de estas áreas y que no contemplábamos en su momento que pudiéramos nosotros empezar a hacer uso de la tecnología, sobre todo digital, de alguna manera tenemos, ese es un llamado sobre todo a las instituciones, sobre todo al sector público, porque tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Tenemos que tener el día de mañana una tablet precisamente para que ahí pueda yo manejar mi expediente electrónico con mis pacientes de acuerdo al índice de atención y tenemos que ya movernos dentro de la parte de la, ¿por qué no? la inteligencia artificial. Entonces, esa es una de las cosas que en su momento tendríamos que ir viendo ese futuro y visión de la enfermera profesionista. Que si en su momento siempre ha sido una de las cosas que tendríamos que ir visualizando, pues, es que están internados por COVID tener algún familiar. La única cara que siempre vieron y sobre todo el nombre de su enfermera de tarde, mañana y noche y jornada acumulada, la nocturna y diurna, pues, realmente era la enfermera. Esa parte es que la propia enfermera realmente vea la importancia que es el rol y el papel que es en la atención del cuidado. Y también es un mensaje para las autoridades que se fijan que, de alguna manera, no tener enfermeras hubiera sido un colapso en los sistemas de salud. Independientemente de que hubiera colegas médicos, pero la fuerza mayoritaria en trabajo de equipo colaborativo, en la atención directa dentro del cuidado para darle continuidad al tratamiento indicado, pues, fue gracias a la enfermera que estuvo al frente. Y la enfermera, de alguna manera, tanto las que en su momento somos enfermeras ya de la vieja guardia y las nuevas generaciones, que inclusive fueron su primer trabajo con este tipo de pandemia, pues, realmente tuvimos que empezar a ver muchas situaciones y factores condicionantes que de la noche a la mañana tuvimos que empezar también en esa parte de enseñanza-aprendizaje. Una de las situaciones que siempre hemos visualizado e ir viendo, pues, es la naturaleza social de la salud. La salud no nada más es un acontecimiento que solo vio natural del ámbito individual, sino que también es esa parte interactuante a nivel individual propia de cada persona con sus diferentes tipos culturales, costumbres, su entorno, sus diferentes estilos y condiciones de vida, precisamente, y dentro del contexto, inclusive, ¿por qué no?, económico, cultural y político. Y otra de las cosas que la pandemia, en esta situación, que es lo que nos visualiza, cuáles fueron nuestras áreas de fortaleza y también nuestras áreas de oportunidad como debilidad con esta pandemia, pues, es que sin tener ningún tipo de estatus en su momento, independientemente de su entorno, y teníamos que pasar en su momento, pues, enfermamos, morimos, en función de acuerdo a nuestro estilo de vida. Y algo que nos tiene que dejar muy bien ubicados y ese aprendizaje es, sobre todo, que mucha gente del área de salud, por eso se fue de decreto. ¿Qué quiere decir? Que realmente empezando por nosotros mismos del nivel profesional no tenemos la cultura del cuidado en nuestra propia persona. Y esto nos tiene que dejar completamente una verdad absoluta, donde tenemos que empezar, precisamente, a querernos y a cuidarnos nosotros mismos, precisamente, para poder tener mucho más proyección en el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, esa parte que en su momento nosotros tuvimos y hemos tenido esas competencias en el cuidado de la atención, pues, nos puede dar otra visión, tanto de las personas que ya llevamos cierta trayectoria, como el novato que está incursionando en la parte de enfermería. Y ese es algo dentro de lo que nosotros tenemos que desarrollar dentro de las capacidades y, sobre todo, también aprender de nuestras limitaciones, que en su momento tendríamos que ir manejando poco a poco a través del tiempo. Y es esa parte donde no tenemos que perder que esa visión y, como uno de los órganos a nivel internacional, el Consejo Internacional de Enfermería, pues, siempre cada año saca su eslogan. Y este año, 2021, pues, no se queda atrás con el mensaje que dice que enfermería es una voz para liderear, una visión de futuro para la atención de salud. ¿Qué quiere decir? Que a raíz que en 2020 estuvimos a prueba con la pandemia, que en su momento continuamos, ya creo con una más seguridad para el cuidado, cuando en su momento no sabíamos ni por dónde empezar, pero gracias a los protocolos de la noche a la mañana, a las experiencias que íbamos teniendo y aprendiendo sobre la marcha, pues, acentuamos una vez más que los cuidados de la salud en general y la ciencia de enfermería en particular, pues, deben basar su conocimiento y acción en el estudio de los entramados conceptuales, de lo cual lo hicimos en esta época de pandemia. Y los significados implicados en interpretación que es sobre la salud y la enfermedad, realiza cada cultura, constituyendo la historia, la antropología, y siendo estos dos instrumentos insustituibles en dicho proceso. Y eso fue lo que realmente vivimos en esta parte de pandemia. ¿Cuál es la visión que en su momento tendríamos que ir tomando nosotros en cuenta para el futuro y el comportamiento y el quehacer profesional de enfermería? Pues, prácticamente sería ir tomando esas determinantes y condicionantes de la salud. Prácticamente muchos autores han hecho muchas divisiones y categorías, pero básicamente creo que las podemos englobar en cuatro puntos que tenemos que tomar en cuenta para el futuro de hoy en adelante del profesional de enfermería. Tenemos que ver desde el punto de vista de la biología humana, esa herencia, la maduración del envejecimiento y sistemas internos complejos como tal de la persona, por los factores condicionantes sociales, desde el punto de vista de sus antecedentes, pero también tenemos que tomar en cuenta los factores medioambientales, toda la parte física, química, biológica, psicológica, cultural y sociodemográfica, y en su momento, por qué no decirlo, también la parte económica, que es un pilar impresionante. Desgraciadamente y culturalmente dentro del área, lo que es en el contexto de nuestro país, no hay la cultura del cuidado desde el punto de vista preventivo. Esa es una de las grandes áreas de oportunidad que no nada más a la enfermería tenemos que trabajar desde el primer nivel de atención, si esto se atacara con un equipo multidisciplinario comprometido, donde atacáramos que el primer nivel no avanzara a un segundo o un tercer nivel, creo que estaríamos con mucha población relativamente sana. Por desgracia, ni el propio personal a veces nos gusta dentro de las áreas de salud trabajar colaborativamente y multidisciplinariamente. Desde el punto de vista personal, mientras no rompamos ese paradigma de realmente trabajar en trabajo colaborativo, creo que tendremos teniendo ciertas debilidades en todos los sentidos. La otra, pues son los estilos de vida y conductas de salud, que aquí son desde los hábitos de vida, desde el punto de vista alimenticios, de cuestión de hacer ejercicio, de la toma de decisiones, y sobre todo un punto muy importante, los sistemas en cuestión de organización de los sistemas de salud, ya sea públicos o privados. Hay una gran diferencia, desgraciadamente, y un gran abrismo dentro de la cuestión privada contra la parte pública. Y la parte pública, sobre todo, porque si bien nosotros estamos más enfocados en primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo al tipo de atención, pues realmente tendríamos que, cada quien tendría que hacer su función desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista curativo, desde el punto de vista de la reinserción y rehabilitación, como es la restauración de la persona a su entorno en las mejores condiciones favorables. Desgraciadamente, a veces no es lo ideal, sino a veces se ve la función y no la limitación, pero de alguna manera se regresa e inserta a un integrante de la familia en las mejores condiciones que le puedan beneficiar a su persona. Y eso es algo que dentro de nosotros, si bien nosotros no hemos identificado como profesional de enfermería estos determinantes y condicionantes de la salud, pues no tendríamos un futuro y una visión de lo que nos espera más adelante al profesional de enfermería. Y eso es algo que tenemos que ir tomando mucho en cuenta. Los factores condicionantes, como bien lo englobo ya en cuatro puntos, pues sí, depende mucho de la ubicación geográfica, depende mucho de los datos demográficos, depende mucho de los datos socioeconómicos y sobre todo el sanamiento del medio, que es una de las cosas que nos está impactando mal. Si bien la gran mayoría que nosotros ejercemos a nivel de los hospitales, inclusive en la parte académica, sabemos que a nivel nacional tenemos un modelo de atención que viene inmerso, sobre todo nuevamente los cuatro paradigmas de enfermería, pero sin querer se hace un poquito más énfasis en la persona y el entorno, de la cual muchas teóricas de lo que se ha manejado en los modelos de atención habla que el entorno y de la parte cultural es un factor importante para que el profesional de enfermería entienda muchas veces su situación cuando está ya en nuestras manos en las instancias hospitalares. Si nosotros no conocemos un poquito más de la cultura de la persona que está ingresando a nuestros hospitales, de alguna manera también ya hay una barrera dentro de la atención. Entonces tenemos que ver y visualizar que no nada más está el futuro y la visión de la enfermería es involucrarnos un poquito más allá fuera de los hospitales desde el punto de vista de la parte cultural y el entorno. Y eso es algo que tenemos que ir visualizando e ir trabajando dentro de esto. Hablar del futuro de enfermería prácticamente en un sentido básico implica el plantear una predicción científica, tentativa del desarrollo de una profesión más avanzada y como tal exige el empleo de medios científicos, herramientas digitales y premisas de alguna manera que sean pertenecientes a una o más ciencias a fin de lograr generalizaciones fundamentadas y contrastadas. Hay veces que cuando nosotros, ni incluyendo en la parte asistencial, hablamos mucho de normatividad, que es una parte regulatoria desde el punto de vista de la legislación, a veces nos cuestionan y dicen, bueno, pero es que ustedes no son abogadas. No, pero tenemos que saber de leyes porque precisamente de eso depende mucho tanto ir avalando el profesionalismo de enfermería como la atención que le damos al paciente. Desde el punto de vista de la función de investigación que está inmersa y que aquí el futuro de la enfermería creo que es un giro que tenemos que dar y hacer uso de las herramientas digitales precisamente para asentar las investigaciones que en su momento tiene toda la facilidad, la parte operativa que está directamente del paciente ir generando esa mejora continua con el contexto de una metodología científica, con la toma de decisiones precisamente para poder nosotros empezar a cambiar y mejorar los cuidados de la salud. Y hoy en día algo que de alguna manera tenemos que respetar y reconocer porque son tiempos diferentes y por eso existe una evolución histórica dentro del rubro de enfermería donde nosotros de alguna manera las nuevas generaciones parece que ya traen un chip integrado, ¿no? Hoy en día bajan muchas aplicaciones, código infarto, un programa para checar lo que es procesos enfermeros, las normas oficiales, etcétera, etcétera. Tenemos las herramientas digitales en su momento, si bien no sabemos explotar lo que tenemos en tecnología tan solo en un celular, pues realmente es una herramienta para nosotros no cometer errores. Entonces creo que esa parte cultural también en cuestión de binomio nos toca a la academia, a las escuelas, a las universidades, introducir al nuevo recurso humano que estamos formando precisamente a nivel de licenciatura que hagan uso de esas herramientas. Y sobre todo, no nada más de esas herramientas, algo impresionante que hoy en día tenemos que ver que ya la enfermedad no nada más sea bilingüe, sino inclusive sea trilingüe, que domine el inglés, el portugués, porque es lo que más hay avance en cuestión para mantenernos a la vanguardia. Si nosotros no combinamos esa parte, no combinamos relaciones públicas como es la parte de comunicación efectiva, no nos introducimos dentro del mundo de la mercadotecnia y por eso este dice que la profesión más avanzada tendrá que tomar en cuenta no nada más las herramientas digitales, sino también la interacción con otras profesiones y otras ciencias. No somos licenciadas en la administración de negocios, pero sí tenemos que saber inclusive la cuestión de mercadotecnia porque nosotros hacemos proyecciones en lo que nosotros consumimos, en lo que hacemos, vendemos ideas para la mejora continua dentro de un contexto, dentro de una estructura de enfermería a nivel hospitalario. Entonces, tenemos que ir abordando esa parte y con esa visión. La enfermería del futuro, pues prácticamente contará con el apoyo de profesionales cada vez más calificados, sobre todo gente joven que nos está llegando a las instituciones de salud que ya tienen un posgrado de especialidad, ya tienen una maestría. A diferencia de nosotros que tenemos la experiencia profesional y que por nuestra época que no había posgrados, no había maestrías, pues las fuimos haciendo más adelante como se fue presentando en la parte de las universidades, pero al contrario de ahorita de las nuevas generaciones, tenemos gente que está ingresando por primera vez a la parte hospitalaria y ya trae un posgrado de especialidad, ya trae una maestría y prácticamente les falta la experiencia. Creo que eso hay que hacer uso precisamente en el buen sentido de trabajo colaborativo de todas las herramientas de conocimiento y que la parte de la experiencia la tendrán que ir tomando conforme van ejerciendo la profesión y también nosotros también poder hacer ese binomio colegiado con ellas. Esta es otra de las cosas que nos va a llevar en conjunto tanto a las generaciones añosas como a las nuevas generaciones, pues esa práctica avanzada en beneficio del bien común que es el paciente. Esto pues prácticamente irá respaldando ese liderazgo en la reorganización de la práctica de la atención en asociación con otros profesionales y con una mayor proximidad a los usuarios de la salud. Y sobre todo haciendo uso de esta parte tecnológica lo que es lo que viene a darle un giro al paradigma de cuidado de enfermería porque hoy en día podemos contactarnos a nivel internacional con las mejores enfermeras, pedir asesoría como es su praxis en sus países, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, leer artículos donde vamos a la vanguardia. Creo que el día de hoy los ponentes que van a exponer precisamente no nada más van a hablar de historia, sino van a hablar inclusive cómo es la parte de las novedades innovadoras inclusive en las centrales de estilización. Una visión donde desgraciadamente nuestro país prácticamente y creo que el detalle es porque la propia enfermera no exige entrar a ese mundo precisamente de actualización tecnológico en todos los sentidos porque no hemos conocido más allá cuando inclusive otros países latinos están mucho más adelantados que México. Entonces, creo que es una de las cosas que tendríamos que trabajar en conjunto para poder llegar a esa práctica avanzada en un futuro. La enfermería del futuro pues va combinando la salud digital y tiene que ir de la mano con el liderazgo de lo de la enfermera hoy en día y sobre todo hacer ese vínculo prácticamente de la parte asistencial con la parte gerencial administrativa. Desgraciadamente pues faltan líderes que asuman los cambios necesarios en las prácticas de la salud en esta parte de la gestión precisamente por desconocimiento creo que es una de las situaciones que tenemos en la cuestión de que no tan fácilmente pues saben indicadores no saben qué índice manejan el primero según de atención el primero según o tercer nivel de atención no sabemos hacer proyección etcétera etcétera no nos basamos en el ejercicio profesional de acuerdo a las normas oficiales ¿sí? Yo siempre les pongo de ejemplos ¿cómo hemos ejercido la enfermería si ni siquiera tomamos en cuenta nuestro código de ética que tenemos para enfermeros y enfermeras en el país? Entonces quiere decir que es un engaño a la sociedad porque no estamos basando el cuidado empezando por tomar en cuenta el código de ética entonces que es lo básico es valores y principios desde ese punto de vista entonces esa es la parte que tenemos que ir visualizando y que creo que ahorita que vimos y detectamos y fueron muy acentuadas muchas debilidades que tenemos ahorita por la época de pandemia pues es precisamente las áreas de oportunidad que tendremos que atacar para fortalecer la parte de profesional de enfermería la parte de la enseñanza es una característica que en su momento la gran mayoría de las colegas siempre está en esa parte de educación continua y que sin embargo y con gran tristeza y lo tenemos que reconocer que muchas de las cosas los congresos no son para ir del día de turista los congresos son para que aprendamos y traigamos no nada más a título profesional e individual sino a las instituciones las nuevas actualizaciones las nuevas innovaciones que podemos modificar también otra de las cosas desde el punto de vista es que nos falta esa cultura de sentarnos sobre la mesa y hacer propuestas para crear políticas de salud que beneficien al paciente que es nuestra razón de ser y que beneficien a la profesión de enfermería desgraciadamente a veces meternos a ese rubro pues realmente no nos gusta esa parte y sobre todo que a veces dicen pues es que yo no soy política no soy abogada pues no lo necesitamos ser porque las expertas en el campo de la profesión de enfermería somos nosotros no son los demás que a veces nos imponen políticas de salud que no tienen ni la más mínima idea de lo que están proponiendo y eso es lo que nos falta hacer esa parte de la unión colegiada para trabajar en el bien común de la disciplina y sobre todo del paciente y otra pues prácticamente es que tendríamos que ir viendo la promoción sobre todo del trabajo en equipo multidisciplinario yo lo digo siempre con todo respeto y con grandes colegas y amigos que tengo médicos pero a veces yo les digo mientras nuestros colegas médicos no se quiten el ego de supremacía no vamos a llegar a ninguna parte creo que el día que ellos se den cuenta que si nosotros un día no pisamos la enfermera no pisa el hospital van a ver y valorar el hecho de no tener una enfermera en el hospital yo quisiera ver qué harían ellos en su momento si no tienen enfermeras en el hospital entonces creo que en su momento de alguna manera ellos tienen también que romper ese paradigma que gracias a Dios no son todos pero sí una gran mayoría sí para trabajar en ese equipo multidisciplinar y en ese sentido dice la apuesta está en el liderazgo de una nueva generación de enfermeras o enfermeras pues lógicamente que refuercen esa parte ética de valores y principios que de hecho eso ya es aprendido desde casa sino que los vamos formando hacia prácticamente el bien común ¿sí? y sobre todo que esto sería el eje central de la práctica de la atención en esa interactividad con todos los usuarios del sistema de salud y sobre todo por la atención del paciente y sobre todo que esta parte pues es fundamental potencial liderazgo de enfermería con la experiencia de cada quien tenemos que recordar fíjense que esta fundación de Robert Ward y el Instituto de Medicina en 2008 organizaron una iniciativa para mirar hacia el futuro de la profesión de enfermería se avicinó cuatro recomendaciones en ese momento que los enfermeros deben de promover la atención en el marco de su especialidad en los diferentes contextos de los servicios de salud si bien fíjense en nuestro país si ustedes se meten a la Comisión Permanente de Enfermería y bajan en la parte del catálogo de perfiles yo que sepa en el país nadie ninguna institución público-privada se apegó a esos cinco perfiles que era un lenguaje estandarizado donde uno de los propósitos creo que era cuando yo Maribel Pérez me presentara algún hospital fuera público-privado para solicitar trabajo tan solo por mi nivel académico y parte de mi experiencia me catalogarían en un perfil desde el uno al cinco y prácticamente pues ya independientemente del tabulador nominal etcétera etcétera o prestaciones que den pero ya me tendrían ubicada en un perfil creo que sería un lenguaje que hubiera funcionado muy bien del cual pues está históricamente el documento pero pues nadie nadie ha hecho uso de eso más que para enseñarlo en la parte académica el segundo punto que ellos propusieron dice que los enfermeros deben obtener altos niveles de conocimiento a través de un sistema educativo mejorado que promueva la progresión continua para mejorar la calidad de la atención con el potencial de hacer la fuerza de trabajo de enfermería pues se diversifique particularmente en términos de raza género y edna y sobre todo por brecha generacional pues nosotros yo lo puedo decir en carne propia pues en mi época no había simuladores digitales que realmente simularan casi al 100% si yo hacía un procedimiento o hago un procedimiento equivocado pues prácticamente el mismo software me marca que el paciente ya se murió entonces creo que la era tecnológica ya nos está rebasando y sin querer el futuro y visión de enfermería si no entramos a esa era tecnológica con tantos avances seguiremos estando estancadas y no vamos a evolucionar la tercer punto que ellos establecieron pues fue la práctica interpersonal profesional con todo el equipo multidisciplinario si que debe ser el enfoque principal en la reformulación de los sistemas de salud y que no adoptan sistemas universales un ejemplo tenemos lineamientos que prácticamente no nada más por la OPS sino por la OMS por el CIE si nos recomiendan a nivel mundial que efectivamente que por salud mental tenemos que rotar al personal con áreas afines tomando en cuenta la experiencia y su nivel académico y sin embargo hay un estancamiento que encontramos en hospitales que tienen 30 años en el turno nocturno en el mismo servicio y han perdido grandes habilidades y destrezas de lo cual no las vuelve competentes en otras áreas se nos olvida que en su momento si somos desde el punto de vista holísticos y que cuando regresamos sabemos de todo un poco por lo menos en las cuatro especialidades y un segundo nivel de atención como es la cirugía la gineco la pediatría medicina interna etcétera etcétera entonces creo que nos falta mucho para ver esa visión futurista que tenemos que ir actualizándonos porque nos hemos quedado atrás y el cuarto punto que estableció este instituto de medicina y la fundación pues fue que el enfermero debe participar en la planificación de la fuerza de trabajo y en el desarrollo de políticas para un sistema de información mejorada y eso es lo que menos nos gusta entrar a un proceso administrativo y sobre todo cuando nos invitan a participar pues desgraciadamente como los hijos primero condicionamos y después vemos si aceptamos en lugar de entregar primeros resultados y después pedir los beneficios la organización mundial de la salud y la parte del panel de asesoría global en el futuro de enfermería pues sugieren que la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y los usuarios de los servicios pues es imprescindible en todos los sentidos así como un buen desempeño técnico con tigreidad y humanismo alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que salieron desde el año 2015 y esa es una de las cosas que el hecho de no visualizar todo lo que está pasando en nuestro entorno inclusive a nivel mundial pues a veces nos deja precisamente estancadas donde no vemos el futuro de la enfermería a nivel internacional y nacional tenemos que recordar que dentro de ese futuro pues la enfermería es la profesión que tiene el mayor contingente de fuerza de trabajo en todos los sistemas de salud en el mundo ya sea público o privado primero o segundo o tercer nivel de atención y el liderazgo de la enfermera debe desempeñar un papel fundamental en la organización del trabajo y en el desarrollo de las soluciones innovadoras los principios rectores de los cuales tenemos que visualizarnos y seguir hacia ese futuro y la visión de enfermería pues es la parte de la responsabilidad el respeto por las especializaciones que tenemos y sobre todo compartir esa experiencia desde el punto de vista de una de una especialidad en el punto de la enseñanza informal incidental o informal inclusive y el compromiso con los objetivos de calidad y proximidad de los usuarios de los servicios de salud esos son los que permitirán que el liderazgo de la enfermería contribuya a la implementación de soluciones innovadoras de base digital en la enfermería esa es la parte que tenemos que estar trabajando la madurez de la transformación digital de la salud pues es una oportunidad para calificar el trabajo de enfermería siendo a la vez un desafío que ya requiere que la fuerza de trabajo de enfermería desarrolla habilidades específicas en el área digital la creación de servicios digitales de salud como el monitoreo de usuarios a la distancia porque no tener esa atención de tele enfermería también hoy en día con internet que prácticamente todo el mundo en un gran porcentaje tiene y permite brindar una mejor respuesta a la atención médica lo que eventualmente conducirá a la creación de una enfermería de precisión esa es la parte que desde el punto de vista del futuro y visión de enfermería tenemos que entrar a marchas forzadas que en un gran porcentaje ahorita en época de pandemia ya lo hicimos ¿por qué? porque la actualización las clases todavía de los recursos humanos en formación todo ha sido digital prácticamente ya vamos a cumplir un año en ese estatus la calificación permanente y continua de los profesionales de enfermería debe estar involucrada con las tecnologías digitales para establecer una fuerza de trabajo capacitada que satisfaga de manera decidida las demandas de futuras de un mundo cada vez con puntarizado y eso no nada más es para el profesional de la enfermería sino también es un llamado hacia las instituciones sobre todo el sector público que tendrían que tener equipamiento dentro del punto de vista biomédico insumos y material de última tecnología precisamente la calidad cuesta sí y creo que eso es lo que tendrían que trabajar en cuestiones de proyecciones y presupuestos la adopción de medidas terapéuticas será facilitada por los sistemas digitales a través de los protocolos clínicos inteligentes que son consensualmente interprofesionales lo que permitirá de manera transparente pues resaltar el trabajo del equipo colaborativo y con un vínculo más efectivo para el paciente que está dentro de los servicios de salud ese es uno de los grandes retos que algunos hospitales a nivel privado que yo le llamo de cinco estrellas pues ya están en esa parte y en esa faceta ¿sí? de entrar prácticamente desde el punto de vista digital en todos los servicios que oferta a su paciente los nuevos sensores como son la parte del internet las nuevas redes tecnológicas los robó la impresión en tercera dimensión y cuarta dimensión y sobre todo todos los sistemas de soporte de decisiones que son más sofisticados y complejos para la práctica de la cuidado y la gestión pues respaldarán una interacción más interactiva sobre todo enfocada para la investigación en profundidad para la mejora continua ¿cómo podemos nosotros mejorar o romper lo que estamos haciendo en un procedimiento desde hace 20 años pues entrando a la era tecnológica leyendo capacitándonos y hoy en día hoy en día como le digo a mis estudiantes no hay pretexto que me digan que no pudieron averiguar o consultar la área tecnológica y más sellos que tienen el chip integrado tienen una facilidad impresionante de encontrar información hasta el último rincón del mundo la interacción de los enfermeros con competencia digital dice con los usuarios los colorear en el centro de la atención y los hará más activo como gerentes del cuidado sí y prácticamente la parte de la función que también nosotros por brecha demográfica epidemiológica vamos a entrar a que vamos a tener más pacientes geriátricos entonces tenemos que abordar esa parte del autocuidado con muchas técnicas inclusive desde el punto de vista digital los servicios digitales de enfermería podrán reforzar la capacidad del enfermero para interactuar con estos pacientes y con el equipo multidisciplinario y así como con sus familias con el fin de promover una mejor adherencia a las terapias y apoyar el capital social que dinamiza las comunidades saludables esa es otra de las cosas que queremos que el día de mañana en el contexto de la familia desde el paciente o desde el niño desde inclusive el recién nacido hasta el paciente geriátrico pues entren dentro de esta parte saludable inclusive de la atención digital y en un futuro pues lógicamente también por qué no irlo pensando que algunos ya están en esa fase de protocolo la inteligencia artificial después recopilar datos consistentes puede ser un aliado de los enfermeros en la gestión de la atención médica ayudándoles anticipar e identificar situaciones que pueden constituir problemas de salud potenciales o reales y en esto está implícito el proceso enfermero para los usuarios de los servicios de salud curiosamente tenemos fíjense nosotros tenemos un modelo aparentemente estandarizado que tenemos que reconocer que a nivel nacional no en todos estamos en el mismo nivel sobre todo desde el punto de vista del sector público pero si tenemos que ir viendo si realmente esto está funcionando o no funcionando tenemos otros países latinos donde completamente están en la fase de que rompieron esa parte del cuidado estandarizado porque ahora se están dando cuenta que el cuidado individual profesional hacia las diferentes patologías tiene que ser individual por cada profesional entonces eso viene a romper los cuidados estandarizados el profesional de enfermería actuando de manera interprofesional suscitará el proceso de atención y la interacción con los usuarios en los servicios de salud en un sistema digital que constituirá un nuevo paradigma en la atención de enfermería y un reto muy grande que ese es otro de los puntos que tendríamos que ir tomando en cuenta ¿sí? pues por su atención muchas gracias y estoy para servirles buenos días a todos no gracias 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 con mucho gusto pues nuestros ponentes darán solución a ellas así que bueno Alejandra Rosas pregunta ¿cómo podríamos realizar promoción a las políticas en salud a la población para que conozcan de ellas? yo les invitaría que para eso una de las funciones de actividades para eso están los colegiados los colegios las asociaciones civiles que vienen siendo unas ONGs en el país una de las funciones precisamente por ser organizaciones no lucrativas es trabajar colegiadamente para hacer propuestas de políticas de salud y hacerlo llegar a las autoridades de alguna manera creo y yo les puedo comentar que una de las experiencias que tenemos con el colegio las colegas también y grandes amigas del colegio de enfermeras de San Luis Potosí ellos crearon políticas de salud donde inclusive está por salir o ya salió no desconozco todavía que ya por ley en su estado es obligatorio que sean enfermeras certificadas ¿sí? porque eso les va a dar un par de aguas exigir la calidad y que muchas colegas que tienen treinta cuarenta años ejerciendo toda guía no se han actualizado ni siquiera a nivel académico entonces creo que es una manera de forzarlas a que entren en esta parte de actualización de educación continua pero creo que una de las fortalezas es empezar a trabajar con sus asociaciones o colegios en cada estado ok muchas gracias y bueno ya sabe muchos comentarios felicitaciones a la comunidad le gustaría escuchar una felicitación o algunas palabras importantes para toda la comunidad porque vaya que enfermería pues se distingue por ser muy grande muy vasta y la verdad son las personas que están al pie del cañón en este tipo de transmisiones o cursos de educación continua así que unas palabras que guste dedicar a todos ellos pues nada nada más que realmente se sientan orgullosas no nada más en este día sino precisamente profesional que realmente nosotros y yo siempre he dicho mientras la propia enfermera no se crea lo valioso que es competente y empoderada profesionalmente pues realmente desde ahí tendremos una gran debida creo que hoy es un día que hay que festejar en grande hay que ver que realmente por primera vez sí creo que en todos los sentidos muchas organizaciones se están volteando a ver enfermería porque el reto de la pandemia demostramos que si no hubiera habido enfermeras los sistemas de salud hubieran caído completamente entonces felicitaciones a todas que realmente este sea uno de muchos cumbros y uno de muchos festejos felicidades a todos muchas gracias pues doctora muchas felicidades como siempre también felicidades hoy y siempre por toda la sabiduría que posee y la verdad es que bueno tenemos la dicha de tratarla en persona y la verdad es que tiene una calidad de persona pues increíble es una persona hermosa y bueno como siempre será muy bienvenida aquí en Bupec muchas gracias por acompañarnos gracias al contrario un gusto y un honor muchas gracias un abrazo fuerte hasta allá y bueno nosotros vamos a continuar con nuestro programa académico seguimos con la ponencia de la doctora Ofelia Pérez García no se muevan por favor transmitan este conocimiento a muchas más personas compartiendo la publicación la transmisión en sus redes sociales en Facebook al final de cada ponencia pueden colocar sus preguntas que bueno los ponentes darán respuesta a todas ellas y también recuerden estar pendientes de todo nuestro contenido en nuestras distintas plataformas estamos en Instagram estamos en YouTube estamos en Facebook donde bueno también pueden encontrar mucho contenido gratuito y bueno también tenemos ahí los próximos cursos que estaremos ofertando que estamos seguros les servirán bastante así que bueno nosotros continuamos Somos Bupec Crece con nosotros ¡Suscríbete! Somos Bupec Crece con nosotros ¡Suscríbete! Somos Bupec Crece con nosotros ¡Suscríbete! 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 Somos Bupec, crece con nosotros 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 Listo, pues nosotros continuamos con nuestro programa Quiero darle la bienvenida a la maestra Ofelia Pérez García De verdad es un gusto tenerla con nosotros Bueno, para que la conozcan un poquito más Ella es maestra en gestión, integrante del Comité de Honor y Justicia Del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería Tengo aquí parte de su sede, la verdad es bastante impresionante Un poquito para que se den idea Bueno, ella es integrante del Comité de Honor y Justicia de COMSE También es presidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería Su formación académica, bueno, ella es enfermera Tiene una maestría con terminal en gestión, dirección y liderazgo Por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, Michoacán Es licenciada en enfermería por Universidad de Guadalajara, Jalisco, México Tiene un certificado de calidad y es recertificada por parte de COMSE También es expresidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería Vicepresidenta y secretaria del COMSE Y también, bueno, ella es evaluadora externa y experta en elaboración de reactivos La verdad es que tiene muchísimos, muchísimos cargos Muchas felicitaciones, como siempre Enfermería siempre está en el primer puesto De toda la experiencia de estar en cursos, en diplomados, maestrías La verdad es que es un honor contar con personas como usted Y bueno, en cuestión de reconocimientos Tiene el estatal a mérito por la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán Tiene el primer lugar nacional También es cautora del himno a la enfermería mexicana de México en el año 2010 Excelencia en el proceso de recertificación por parte de COMSE Y por la Comisión Permanente en Enfermería Federal Y muchas cosas más Así que, bueno, bienvenida Ella nos va a hablar acerca de la historia de enfermería, innovación y trascendencia Bienvenida, Bupec Muchas gracias Gracias a usted Un saludo para todos Un saludo Gracias Pues bueno, si estamos listos Ustedes me dicen Claro que sí, yo creo que de una vez Así es Buenos días Muy buenos días tengan todos ustedes Hoy mi saludo es Felicidades a todas las enfermeras y enfermeros Hoy día 12 de mayo Día Internacional de la Enfermería Y Día Nacional de la Enfermería Mexicana Es un gusto estar con ustedes Agradezco muy en especial a la doctora Maribel Pérez Marín Por el invitarme a este magno evento Muchas gracias doctora, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Salud del Estado de Puebla Gracias a Bupet Educación Continua por hacer posible este evento La siguiente por favor La siguiente El tema Historia de Enfermería, Innovación y Trascendencia Florence Nightingale Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia Motivo que nos tiene aquí Y vamos a conocer más Sobre un poco de todo lo que nos legó Esta gran enfermera profesional De igual manera nos percatamos Nos dimos cuenta con el tema que nos antecedió Todos los avances que ha tenido la enfermería En el mundo y en México La siguiente por favor La siguiente por favor Contenido ¿Qué aspectos vamos a tocar en este tema? Pasado de la enfermería Edad antigua Etapa doméstica de los cuidados Etapa vocacional de los cuidados Época oscura de la enfermería Época de la enfermería moderna Época contemporánea Siglo 19 y 20 Etapa técnica de los cuidados de enfermería Etapa de la enfermería profesional Siglo 21 Hago referencia Con respecto al tema anterior Vamos a ver Cómo ha venido evolucionando El profesional de enfermería Paso a paso La siguiente por favor Historia de la enfermería Primera enfermera profesional en el mundo Escritora y estadística británica Florence Nightingale Precursora de la enfermería profesional moderna Y creadora del primer modelo conceptual De la profesión Florence Naciste un día como hoy En el año de 1820 En Florencia, Italia Los profesionales de enfermería De todo el mundo Honramos tu memoria El 12 de mayo Celebrando el Día Internacional de Enfermería Gracias a tu legado Hoy, dos siglos después Resuena tu eco en todo el mundo Como la fuerza impulsora Que logró salvar la vida De miles de soldados británicos Que padecieron tifoidea Cólera y desintería en escritari Con una gran mortalidad Por enfermedades evitables o meticables Legado de tu hacer Que impactó y cambió las formas del cuidado Como eran conocidas Dando a luz a nuestra profesión Así es Como el legado tan grande Que nos ha dejado Florence Nightingale La siguiente, por favor Para hacer referencia De la historia De la enfermería Es importante hablar De la esencia del cuidado Cuidado es un acto de vida Es un acto de reciprocidad Acto individual De preservación de la vida Cuidado Son las acciones de enfermería Dirigidas a las respuestas Del ser humano La responsable La enfermera O enfermero Que desde el momento Que nace Está la enfermera Para prodigar ese cuidado Hasta la hora de la muerte La siguiente, por favor Pasado de la enfermería Edad antigua 300 años de Cristo En las culturas prehispánicas Los mayas Toltecas Aztecas Los enfermos Los enfermos Eran atendidos Por brujos Curanderos Chamanes Con rituales La preparación De ungüentos Y hierbas Y los cuidados A los enfermos Eran otorgados Por las mujeres Llamada Mujer de los cuidados El cuidado esencial Desde el momento Que nace La persona Y muchos de estos aspectos Que no han cambiado En la mujer Que por instinto Se da el cuidado Pero que a través De una formación Se da un cuidado Profesional La siguiente, por favor El concepto De ayuda a los demás Desde el inicio De la civilización Son las medidas Que favorecen El bienestar Cuidados básicos Que se dan En forma intuitiva La alimentación La higiene La función de cuidar Recae en la mujer Y en el sanador Chamán Curandero Y obrujo La mujer cuidadora Se le encomienda El mantenimiento De la salud Y por ahí viene Y por ende viene El que hereda Y nosotros Con el cuidado Profesional De enfermería Prodigarlo Al ser humano La siguiente, por favor Etapa doméstica De los cuidados 476 años Después de Cristo El cuidado De los enfermos Estuvo a cargo Estuvo a cargo De esclavas Sirvientas Mujeres inmorales Amas de casa El cuidado No se le daba La importancia El cuidado No se le daba La importancia Que se le debería De dar Y asimismo Y asimismo Al ser la mujer En cada hogar La encargada Del cuidado El objetivo El objetivo Prioritario De la mujer Cuidadora Es el mantenimiento De la vida Frente a las condiciones Adversas del medio Alrededor de cada mujer En la familia Se lleva a cabo Las prácticas rituales Que tienden a asegurar La vida Su promoción Y su continuidad La mujer Utiliza elementos De la vida natural Como el agua Para la higiene Las pieles Para el abrigo Las plantas Y el aceite Para la alimentación Y las manos Elemento muy importante De contacto maternal Para transmitir bienestar Si podemos observar Muchos de estos aspectos Se siguen preservando En nuestra vida cotidiana Que muchos de ellos No han cambiado Por el cuidado Por el instinto Del cuidado Como mujeres La siguiente por favor Se concibe a la mujer En una posición inferior Los enfermos Se cuidaban En el hogar Por lo tanto No existían hospitales Existía el concepto De salud De enfermedad El equipo Para atender A los enfermos Estaba formado Por médicos Y sus ayudantes Los maestros Afirmaban Que sin la presencia Del médico Los demás No tenían Ningún valor Fue evolucionando Sin embargo Se sigue relegando El cuidado Que otorga La mujer Pero esto Vamos a ir viendo Paso a paso De cómo Va evolucionando Y llega hasta hoy día La siguiente por favor Etapa vocacional De los cuidados El nacimiento De Jesús En Judea En el siglo II Fue nombrada La religión oficial Del imperio romano Bajo el gobierno De Constantino 320 años Después de Cristo La profesión De enfermería Sustenta Su ministerio De caridad Y apostolado Impera Su vocación De servicio Y amor Al prójimo Caridad Misericordia Abnegación Consagración Humildad Y obediencia Valores Que muchos de ellos Características Que muchos de ellos Todavía Permanecen En algunas Comunidades En algunas Mujeres En algunas Enfermeras Que poco a poco Se va trabajando Sobre lo que son El código De valores De la enfermería La siguiente por favor Primeras órdenes Monásticas En las primeras Órdenes Monásticas Destaca Las hermanas De la caridad De San Juan Vicente de Paul La de San Juan De Dios Fueron de mujeres Con la vocación De realizar Un trabajo social Destacaron Las diaconisas Las viudas Las vírgenes Y las matronas Marcela Fabiola Y Paula Fundaron Genodopios ¿A qué se refieren Los genodopios? Hospitales Que prodigaban La atención A los enfermos Pero no solamente A los enfermos A los huérfanos A los viajeros Se daba hospedaje Y se daba cuidado A las personas Que lo requerían La siguiente por favor En la edad media Y hasta el renacimiento Surge la época Oscura De la enfermería Se caracteriza Por una salud Pública Nefasta Grandes Grandes guerras Y numerosas Pandemias Con el consecuente Aumento De la mortalidad La mujer Queda excluida Totalmente De la vida social Y relegada En casa Surge La casa De brujas Dirigidas A todas las mujeres Que practicaban Técnicas Sanadoras ¿Por qué? Porque iban en contra De la voluntad De Dios Como iban en contra De la voluntad De Dios Era agredida Y ella tenía Que cuidarse Y resguardarse Para poder Prodigar Los cuidados Sin embargo Esto no le impedía Dar continuidad A sus cuidados Pérdida Del conocimiento Los libros La mayoría Son quemados El conocimiento Es transmitido De madres A hijas Y muchos La siguiente Y muchos De ellos Quiero decirles Que así Es como Los conocimientos Se fueron pasando De boca en boca De madres A hijas Sobre los cuidados Que se proporcionan Muchos en casa Con medicinas Alternativas La siguiente Por favor La época oscura Es censurada Por ser mujer Actúa Contra la voluntad Voluntad de Dios Y es un espíritu De lucha Se le denomina Como mujer Condenada Por ir En contra La voluntad De Dios La siguiente Por favor Época de la Enfermería Moderna Innovación Y trascendencia Florence Nightingale Funda la Enfermería Moderna En el siglo XIX En 1854 Ofreció servicios En la guerra De Crimea Consiguió Disminuir La mortalidad De los hospitales Militares Y contribuyó El saneamiento De estos Implementando Importantes medidas De higiene Entre ellas El lavado De manos Fundó La primera Escuela De enfermería En el hospital De Santo Tomás En 1860 Realizó prácticas En los hospitales De Londres De allí Y vamos a ver El porqué El 12 de mayo Toda esa historia Todo esto que nos Da Todo este legado Merecido Y nos honra Estar Festejando este día Hoy 12 de mayo La siguiente Por favor Florence Aportó Las bases Técnico Administrativas Creando un modelo Teórico De atención Primer teórica De la enfermería Teoría del entorno Enfermería Personas Salud Y entorno Compara la enfermería Como un arte Hace hincapié En los cuidados Independientes De enfermería Sabemos con ello Que enfermería Tenemos cuidados Interdependientes Dependientes E independientes Ella se volca Y hace hincapié En los cuidados Independientes De los que dependemos Nosotras las enfermeras Independientes Que nosotros Proporcionamos Sin tener Una indicación Una indicación Médica Una indicación De algún personal De salud La siguiente Por favor La enfermería Moderna Representa El fin De la enfermería Empírica Y demuestra Que la actividad Técnica Científica Es compatible Para no perder La esencia De la enfermería Y el cuidado ¿Por qué? Porque es una disciplina Con conocimientos Propios Asume la responsabilidad Organiza Y dirige Los servicios Inicia La investigación Deja de ser Una actividad Al servicio Del médico Un servicio Centrado En las personas Con el único Deber De cuidar Que hasta hoy Se ha venido Trabajando Toda esta parte Toda esta enseñanza Todo este legado Que ella nos dejó La siguiente Por favor Siglo Siglo XIX La separación De los poderes Políticos Y religiosos Se profesionaliza La enfermería La salud Se entiende Como ausencia De enfermedad Enfermería Se centra En la atención Del paciente Y a la lucha Contra las enfermedades La prevención Etapa técnica De los cuidados De enfermería Que algunos De nosotros Vivimos esa parte Algunos como Persona de cuidado Otros ya Como enfermeras Enfermeros La siguiente Por favor Etapa técnica De los cuidados De enfermería Años cincuenta Sesentas Y setentas Una pérdida Importante Para la iglesia Los hospitales Los hospitales Pasan A ser civiles Del sector Público El concepto Salud De enfermedad Recupera terreno Dependencia Del médico Los cuidados Son curativos La enfermera Abnegada Obediente Enfermería Del nivel técnico Post técnico En enfermería Sin embargo Esto ha ido Evolucionando Pero que es lo que ha hecho Que ha evolucionado El conocimiento La profesionalización De enfermería El conocimiento Científico La siguiente Por favor Es el que hace el cambio A la enfermería Etapa técnica Máxima expresión De la enfermería Requiere de preparación Domina los conocimientos Médicos Domina la técnica La atención Que se otorga Es medicalizada La siguiente Por favor Etapa técnica Máxima expresión Proliferan Los hospitales Públicos El poder político Es regulador De la preparación Y titulación De las enfermeras ¿A cuántas de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Todavía en esos tiempos De los 70's De los 80's Los directores O directoras Eran médicos No eran enfermeras Se produce un alejamiento Del enfermo Se refiere a la persona De cuidado Como un número de cama Diagnóstico O cirugía especializada Se pierde la identidad Profesional Asociada a los cuidados Centrada en la persona Para hacer una actividad Centrada en el organismo Como vemos Se avanza Sin embargo Hay aspectos De la enfermería Que nos retroceden Pero esto es importante Que a la par Con la actualización La preparación La profesionalización Vamos Trascendiendo Vamos innovando Y vamos Logrando Lo que nosotros queremos Ser profesionales De enfermería Con conocimientos Científicos Y tecnológicos La siguiente Por favor Hay un desarrollo Científico Y tecnológico Estos avances Hacen necesario La aparición Del personal Especializado La necesidad De la figura De la enfermería Como auxiliar Del médico En esta etapa Técnica De los cuidados Se hace mucha Énfasis La enfermera Auxiliar Del médico Sin embargo Ahorita De acuerdo A la preparación A las especialidades A los posgrados El conocimiento Científico De enfermería Nos hace Independientes Independientes En nuestro hacer Con un razonamiento Lógico Con un razonamiento Clínico Con un razonamiento Científico La siguiente Innovación Y trascendencia A través De los tratados Del libre comercio La globalización Esto impacta En todo el mundo Y nos permite Interactuar Como toda persona Como todo profesional De enfermería Y con ello Nos permite El impacto De las tecnologías De la información Situación Que estamos viviendo Hoy en día Por muy en especial En estos momentos Como un impacto Mayor Por la pandemia Metodología Tecnología Que estamos nosotros Haciendo uso De ella La administración Del conocimiento Los medios De comunicación Las invenciones De la ciencia La globalización Nos permite Interrelacionarnos Y dar pasos Agigantados En nuestra profesión La siguiente Por favor De igual manera Esto nos permite Interactuar Con otros profesionales De enfermería De otros países La profesión De enfermería Se da En las universidades Para otorgar A la persona Un cuidado integral Para su bienestar físico Y la adaptación A su entorno El esfuerzo Organizado Y sistemático De los miembros De la profesión Colegios Asociaciones Enfermeras Instituciones educativas E instituciones de salud Para que enfermería Cumpla con los Con las políticas Y reglamentos De la profesión Todo ello Nos permite A la enfermería Trascender E innovar Situación Que estamos viviendo En nuestro país Y en el mundo La siguiente Por favor Para ello En el 2010 Hablando de Innovación Identidad Y identidad De la enfermería En el 2010 Se hace una convocatoria A través de la Comisión Permanente de Enfermería La doctora Juana Jiménez Hernández Convoca A todas las enfermeras Y enfermeros Del país Para participar En el himno En un himno Para los enfermeros Y enfermeras De México En el cual Se lanza La convocatoria Y de igual manera En el 2010 Queda el himno A la enfermera mexicana A las enfermeras mexicanas Con ello Aquí tenemos Autores La convocatoria Jurado calificador Y los autores De este himno Que habla Y hace referente A la historia De enfermería De cómo Ha ido Trascendiendo La siguiente Por favor Enfermería Es una disciplina Con conocimientos propios Organiza Y dirige Los servicios Asume la responsabilidad De mantenerse Actualizada Certificada Deja de ser Una actividad Al servicio Del médico Servicio Centrado En las personas Con el único Deber De cuidar Investiga Y de igual manera Investiga Y trasciende Para aplicar Esos conocimientos En su práctica Diaria La siguiente Lo que favorece El desarrollo Profesional De la enfermería La enfermería Es asistencial Gestora Docente E investigadora Los cuidados Enfermeros Tienen un planteamiento Teórico Científico Una identidad Profesional Y disciplinar La enfermería Es de servicio Público Vocacional Ejercida Por profesionales La enfermería Regula Su ejercicio Profesional Tiene preparación Específica Autónoma Y asume Responsabilidades La siguiente Por favor Para ello Cuenta con un modelo General De cuidados De enfermería Todo ello En base A qué En torno A prodigar Cuidados De calidad A la persona De cuidado A la familia Y a la comunidad La siguiente Por favor El modelo Del ejercicio Profesional Se sustenta En tres Pilares La independencia De criterio Profesional O autonomía Facultativa La responsabilidad Del profesional De enfermería Y el control Del ejercicio Profesional A través De la regulación La siguiente Otro clic Por favor Para ello Es importante Que enfermería El saber Que regula La profesión Es ella Quien En Comunidad Asociaciones A través De la dirección General De enfermería De nuestro país Norma Lineamientos De enfermería De igual manera De igual manera De la asociación Internacional De enfermeras La siguiente Por favor Este es un ejemplo De cómo Enfermería Regula la profesión A través De lineamientos Y normas Etapa De la enfermería De igual manera Se basa En enfermería Basada En evidencias Donde Estructura Planes De cuidados Planes De cuidados Estandarizados Clínicos Para el cuidado Contribuir Así La calidad Del cuidado De la persona La siguiente Por favor Contexto actual Organizacional De enfermería En proceso Fortalecimiento De liderazgo En enfermería Políticas Coordinadas En materia Educativa Y práctica Profesional Lo estamos viviendo NUCINO Campaña global De tres años De duración Realiza el Consejo Internacional De enfermería Y la organización Y la organización Mundial De la salud Situación Que en el momento Seguimos nosotros En proceso Viviendo Siguiente Por favor Difusión Masiva De la campaña De NUCINO Fortalecimiento De liderazgo De enfermería Implementación De enfermería De práctica Avanzada En el primer Nivel De atención Proponer Planteamientos Sobre recursos Humanos De enfermería Aquí hace Énfasis Exactamente En el primer Nivel De atención En la prevención Que es Donde todos Debemos de estar El cuidar De nuestra salud Haciendo mucho Énfasis En la situación Que estamos viviendo La siguiente Contexto actual Autonomía En práctica Clínica Calidad Y seguridad De la persona Sana Enferma Enfermería Basada En evidencia Competencias Prácticas Y de investigación Partería Gerencia La siguiente Innovación Y trascendencia Una de las formas De trascender Es el mantenernos Actualizados Certificados A través del proceso De certificación De enfermería En México El cual Se ha llevado A cabo En todo nuestro País Conteniendo Un gran Número Porcentaje De enfermeras Y enfermeros Certificados Para lo cual Invitamos a todos De mantenernos En esta línea De actualización Y capacitación Continua Para contribuir Y mejorar La salud De la persona La familia Y la comunidad La siguiente Imagen De la enfermera Mexicana Ante la pandemia COVID-19 En el año De 2020 Se celebró El año Internacional De la enfermería Mismo año En el que Se declaró La pandemia Por el virus SARS-CoV-2 Provocando la enfermedad Y muerte De millones De personas Por COVID-19 En todo el mundo El personal El personal De enfermería Ha hecho Frente a esta Pandemia Con el mismo Grito De guerra De Florencia Nightingale Higiene El lavado De manos Como su Primer defensa Siendo De vital Importancia El cuidado Que otorga La enfermera Enfermero A la persona Familia Y comunidad En la promoción Prevención Y en la curación Salvando Millones De vidas Haciendo visible La profesión De enfermería En el mundo A pesar Del tiempo Transcurrido Sigue estando Vigente El legado De Flores Que Flores Nos regaló Al mundo Entero Es para mí Un honor Compartir Que los profesionales De enfermería Del siglo XXI Han innovado Y trascendido A la historia A través Del cuidado Integral Fundamentado En el conocimiento Científico Destacando Su calidez Humana Con tu misión De preservar La salud Y la vida Imagen De la enfermera Mexicana Ante la pandemia La siguiente Por favor Florence Hoy expresamos Nuestro eterno Y gran agradecimiento De la enfermería Mexicana Por tu gran Legado al mundo Una enfermería Profesional Y visionaria Hoy Enfermería Es visible Ante el mundo A través De estos medios A través De todos Estos cambios Que hemos venido Viviendo Y que nos ha Permitido Acercarnos A pesar De la distancia Estamos muy cerca Entre nosotros Esto nos ha Permitido Seguirnos Manteniendo En educación Continua Seguir Conviviendo Seguir dando Continuidad A lo que es Nuestra profesión Garantizar La más alta Calidad De los servicios Profesionales De enfermería Situación Que estamos Viviendo Y que hay Grandes oportunidades Para seguir avanzando La siguiente Por favor Por ustedes Muchas gracias Nuestro compromiso Es trabajar Por el logro De objetivos Personales Profesionales Institucionales Ser tenaz Hasta lograrlo Por la calidad De enfermería Vocaciones Amar Y ejercer Mi profesión Con pasión Muchas gracias A todos ustedes Por su atención Gracias a usted Maestra Excelente charla De verdad Es un gusto Tenerla aquí No sé Si tenga Algunas palabritas Para todas las personas Que nos están viendo En la comunidad De enfermería Que bueno Quiere escuchar Como palabras Importantes De felicitación Y a lo mejor Un consejo Para todas aquellas Personas Que apenas Están iniciando Ya sea en el campo Laboral O incluso la carrera De enfermería Personalidades Como usted Pues vaya Que inspiran A seguir adelante Y pues son Un gran ejemplo Así que no sé Si nos pueda Regalar unas palabras Felicizar a todas Las enfermeras Y enfermeros Y de igual manera Como enfermeras Y enfermeros Que somos Seguimos manteniendo En esta línea De educación Permanente No importan Las barreras No importan La distancia Pero nosotros Como enfermeras Y enfermeros Seguir manteniéndonos Actualizándonos E identificándonos Con nuestra profesión No perder la identidad Los valores De la profesión De enfermería Que nos han legado Muchos que hemos Vivido Y Florence Que nos legó Y yo Otras líderes De enfermería Que nos han legado Valores Principios De enfermería Todo ello En un código De ética Profesional Y no solamente Con los seres Llevándose a la práctica A diario A diario Con todas las personas Que nosotros Convivimos Poner en alto Nuestra profesión Este es Mi mensaje Muchas gracias Un fuerte abrazo Muchas gracias A los enfermeros Profesionales Y enfermeros Profesionales Que en la iglesia En estos países México Así es Muchas gracias Maestra Por último ¿Tendrá algún Medio de contacto Algún correo electrónico Donde las personas Que están siguiendo Esta transmisión Se puedan poner En contacto Con usted? Sí Claro que sí Se lo paso Se lo paso A la maestra Claro que sí Claro que sí Perfecto Entonces Bueno pues al final De esta transmisión Pues vamos a colocar El correo electrónico De la maestra Para que aquellas personas Que lleguen a tener Algunas dudas Que quieran incluso Una sugerencia O algún consejo Porque de verdad A veces las personas Piensan que solamente Se estudia una licenciatura Una maestría Y ya Pero la verdad Es que todo el camino Y cada día Para un enfermero O enfermera Es bastante difícil Bastante complicado Y una labor enorme Y muy noble también Así que bueno Pues maestra Un gusto tenerlo Esperamos que La tengamos de vuelta Aquí en Bupec Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por esta oportunidad De participar en tu canal Muchas gracias Pues bueno No se muevan Por favor Recuerden Compartir esta transmisión Para que llegue Todo este conocimiento A muchas más personas Así que nosotros Regresamos Muchas gracias Somos Bupec Crece con nosotros Hola Solamente quiero preguntar Si yo voy a compartir Mi pantalla Y voy a poner La presentación Tú dime Sam Si quieres tú Proyectarla O quieres que te apoyen Con la proyección Ya la tienen ellos La verdad es que Me gustaría yo Proyectarla Para llevar mi ritmo Y no estar con La siguiente La siguiente La siguiente Ok Sí, sí, sí Adelante Si quieres ya la puedes Somos Bupec Crece con nosotros Que te apoyen Que te apoyen Que te apoyen Que te apoyen ¡Suscríbete al canal! 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 escuela y amigas desde hace muchos años, y bueno, con el gusto de haber sido invitada para hablar sobre empoderamiento de la enfermería en las centrales de esterilización. Es curioso, pero creo que este tema me ha seguido desde hace muchos años, parece que fuera mi karma, porque quiero compartirles que en mi examen profesional uno de los temas a desarrollar fue justamente la esterilización de los dispositivos médicos, que en este momento, bueno, nosotros le llamábamos centrales de esterilización, CIE y nada más. Por supuesto que cuando yo me gradué seguramente no había tanta información como tenemos hoy en día, y justamente pues se trata de conversar un poco con ustedes cómo la enfermería tiene que empoderarse en las centrales de esterilización, o bien tendremos que tomar decisiones dentro de enfermería si este rol debe desempeñarlo enfermería o bien algunos otros profesionales de la salud. Entonces, bueno, sin más, voy a cambiar. Ups, no quiere cambiar. Listo. Entender el rol de la enfermería en el procesamiento esteril involucra revisar, por supuesto, hoy en un día en el que internacionalmente nos están festejando, revisar cómo se encuentra en este aspecto la enfermería y el procesamiento esteril en otras partes del mundo, ¿no? Básicamente nosotros podemos ver que en México, en Brasil y en otros países latinoamericanos, es enfermería quien está a cargo del área de procesamiento estéril. Sin embargo, podemos encontrar que en Argentina no son las enfermeras, sino los farmacéuticos especializados en esterilización o técnicos especializados en esterilización quienes están a cargo del procesamiento estéril. Igualmente en Colombia son los instrumentadores quirúrgicos quienes a través de una licenciatura estudian instrumentación quirúrgica y dentro de su compendio educativo llevan todo el tema de esterilización. En los Estados Unidos de Norteamérica nosotros vamos a encontrar que cualquier profesión o técnico puede certificarse en el área del procesamiento estéril. Esto lo hacen normalmente por niveles, desde el técnico hasta el especialista en instrumental, la certificación como educador dentro del área, la certificación como supervisor o manager, en fin, ellos van obteniendo a través de diferentes niveles técnicos esta certificación que los hace competentes para desempeñarse en las áreas o en los departamentos de esterilización. De la misma manera en enfermería nosotros encontramos que en Canadá sí son el área de enfermería quien está a cargo de esta área de procesamiento esterilización. En Europa nosotros encontramos que también están farmacéuticos o técnicos, no necesariamente enfermería. Entonces, con esto quiero decirles que el área de centrales de esterilización o la responsabilidad del procesamiento esteril permite la adopción de diferentes profesionales, no solamente dentro del área de la salud, sino también de otros profesionales que a través de certificaciones pueden constituirse en expertos en el procesamiento esteril. Sin embargo, hoy por hoy en México sigue siendo enfermería quien se ha hecho responsable de este proceso de los dispositivos médicos. Cuando nosotros revisamos qué ha pasado a lo largo de los años con las ciencias de la descontaminación, como hoy se conocen y están sustentadas, nosotros encontramos que es de las ciencias más dinámicas en los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que numerosos estándares por organizaciones acreditadas se han establecido y han basado la evidencia de lo que nosotros hoy deberíamos estar realizando en estos departamentos de procesamiento estéril. Esto nos ha llevado en muchos casos a desaprender para volver a aprender. Esto significa que muchas de las cosas que en el pasado probablemente hicimos y las tomamos como adecuadas como adecuadas, hoy en día no solo están obsoletas, sino también están evidenciadas que no son útiles. Así que, básicamente, cuando hablamos de este empoderamiento, pues significa tener un conocimiento especializado en procesos, en equipos, en regulaciones internacionales, no solo locales, en las tendencias de lo que viene en esta área y, por supuesto, en el manejo del personal. Sin embargo, es muy importante nunca olvidar que el procesamiento estéril es parte del eslabón de la cadena de seguridad del paciente. Y de ahí es donde viene el tema de hablar del empoderamiento de la enfermería en esta área. Si nosotros revisamos algunos conceptos sobre empoderamiento, quise colocarlos en el orden en el que nos van a ir llevando justamente a lograr el tener ese poder. Entonces, como lo dice la definición, es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Y cuando hablamos de desfavorecido dentro del área de enfermería, estamos hablando que, básicamente, las enfermeras no fuimos educadas durante nuestra formación en una escuela o en una universidad sobre el tema puntual de esterilización basado en el nuevo conocimiento que hoy tenemos. Esto nos lleva a hacernos cargo o a interactuar en un área en donde, básicamente, no tenemos las competencias que nos permitan desarrollar, pues, todo el potencial que hubiéramos tenido de otra manera. Así pues, entonces, empoderar significa desarrollar en una persona la confianza, la seguridad, las capacidades y el potencial para poder tomar acciones y decisiones. Entonces, esto significa que, literalmente, en el área de enfermería, si nosotros queremos hablar de un empoderamiento para la central de esterilización, tendríamos que regresar a las bases y volver a educar, para poder dar esa confianza y seguridad en las decisiones que va a tomar basadas en el conocimiento. Cuando esto se logre, se va a poder mejorar la situación social, política, económica, psicológica, espiritual y todo lo que conlleva estar dentro de una central de esterilización. Si ustedes recuerdan, en los años, probablemente, no sé, 30 años atrás, y probablemente todavía ocurra en muchos hospitales, en muchos establecimientos de salud, el personal de enfermería que es asignado a la central de esterilización no es precisamente el personal idóneo. De hecho, nadie califica la idoneidad del personal de la central de esterilización para poder estar ahí. Y si nosotros miramos, la central de esterilización tiene responsabilidades multidimensionales. O sea, estamos saliendo de la esfera de lo que conocemos y lo que hoy nos presentaron en la mañana durante la conferencia de la doctora Maribel. Estamos saliendo, literalmente, de esta esfera para entrar en una nueva dimensión que implica, por supuesto, el manejo de personal, el manejo de compuestos químicos, el manejo de conceptos físicos, de equipamiento, pero también todo ello reduntando en la seguridad del paciente. Entonces, los requisitos laborales de un personal en el área de central de esterilización ameritan numeroso conocimiento de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque esto va a tener un impacto en la seguridad de los pacientes, pero también de los empleados. Entonces, hasta hoy no ha habido una formación formal como tal disponible para los gerentes o jefes de seguimiento. En muchos establecimientos de salud ni siquiera les dan el nombramiento de gerente o de jefe o de director. simplemente le dan, le dicen que es el encargado. El encargado no sé de qué, pero es el encargado, ¿no? Entonces, cuando ni siquiera tenemos una asignación formal, ¿cómo pretendemos entonces poder empoderar a alguien que ni siquiera sabe cuáles son sus responsabilidades definidas en función de lo que hace? Muchos de quienes se encuentran hoy en día en las centrales de esterilización provienen o bien de un puesto técnico en la central de esterilización o son transferidos de quirófano porque tenemos la errónea creencia de que una enfermera quirúrgica tiene el dominio de las ciencias de la descontaminación y esto no es así. En otros casos provienen de pediatría o provienen de terapia intensiva, cuando en realidad el área de procesamiento estéril es un área que requiere numerosas áreas de conocimientos y de habilidades. Lo que sucede es que una vez en la selle, la realidad, la terrible o tremenda realidad se establece cuando se dan cuenta que es un departamento en el que requiere capacitación, educación, conocimiento, habilidades y experiencias específicas. Entonces, finalmente, si nosotros encontramos ese escenario, entendemos que existen amenazas reales para poder lograr el empoderamiento del proceso estéril. El primero es la falta de conocimiento porque, como se los he mencionado, es una de las ciencias más dinámicas, complejas, tecnológicamente, que también abarcan el tema del área de salud, pero en la que se tienen que aprender conocimientos nuevos. El otro punto es la experiencia, porque se están trabajando con equipamientos que requieren hoy en día mayor conocimiento para su dominio. Otro de los puntos que desafía terriblemente cualquier empoderamiento es la rotación de personal. O sea, mientras más especializado es un recurso, menos debería de estarse rotando. Yo entiendo perfectamente que las enfermeras fuimos formadas en las áreas básicas de medicina, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Pero lo que es cierto es que las centrales de estorilización se convierten en un área de especialización técnica. Por consiguiente, la rotación de personal siempre va a ser una amenaza y un desafío para el empoderamiento del profesional enfermero en el procesamiento estero. El otro tema es la falta de mantenimiento de equipos médicos, en donde se puede tener el equipo, pero nunca se ha utilizado, como me ha ocurrido observar en los hospitales. Equipos que fueron adquiridos y que años llevan sin haberse instalado. Por supuesto, la falta de presupuesto que conlleva a hacer incluso malas prácticas. La imposición de prácticas no basadas en evidencia, que hoy es una de las amenazas más frecuentes para el empoderamiento de quien está ejerciendo la función, sea de trabajador o sea de gerencia. Estas imposiciones de prácticas que fueron probablemente o resultaron hace 50 años o 60 años o 40 años atrás, pero que no resultan más porque la evidencia nos dice que no deben de ser así las cosas. Y por supuesto, la falta de plan de carrera. ¿Qué sucede con esa enfermera que es asignada a una central de esterilización? ¿Cuál es el plan de carrera que va a tener ahí? Puede tener una certificación a un nivel técnico 1, 2 o 3 que involucre el mayor conocimiento o dominio del instrumental quirúrgico, de los equipamientos médicos, de la toma de decisiones, de las certificaciones de idoneidad que tenga. O sea, ¿cuál es el plan de carrera? Que creo que es uno de los puntos en donde más nos ha fallado en el empoderamiento del personal de enfermería que ingresa a una central de esterilización en donde propiamente no va a estar ejerciendo la función de cuidado del paciente directo, sino lo hace a través de todas las actividades que va a realizar ahí en función de cuál es el plan de carrera. ¿Va a ser lo mismo que esté en un área de embalaje y preparación a estar en un área de preparación o en un área de almacenamiento o en un área de distribución o en un área de descontaminación? Realmente creo que este es uno de los puntos que más que más importa, ¿no? Finalmente, no hace muchos años encontramos la luz al final del túnel cuando empezamos por diferenciar que la central de esterilización no debía estar bajo el paraguas de control de infecciones, ni como un comité, ni como una comisión, ni como una asociación dependiente de control de infecciones. La central de esterilización es un área de especialización que requiere personal especializado, que requiere personal certificado y que requiere personal empoderado para hacer los mejores procesos basados en la medicina basada en evidencia que tenemos hoy en día. Entonces, hoy en día, control de infecciones debe de tener una relación de trabajo con central de esterilización, no solamente para aprender, porque de la misma manera control de infecciones no significa que conoce el trabajo de esterilización, ni domina los temas que ellos deben de dominar. Simplemente caminan de la mano, se ayudan, se apoyan, se comparten la información para que control de infecciones pueda hacer el mejor trabajo para el que está puesto en el hospital y, por supuesto, central de esterilización sigue teniendo el empoderamiento de saber todo sobre el procesamiento estéril. El racional se puede encontrar de muchos lados. Yo encontré este de el estándar EMI-79 de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde nos dice que la descontaminación y posterior esterilización de dispositivos reutilizables es un proceso complejo que requiere la supervisión de personal competente con experiencia relevante en la atención médica. Entonces, para poder empoderar es necesario mirar cuáles son las competencias para ese procesamiento estéril y conocer un poco, aunque sea de refilón, cuáles son las funciones que se realizan en cada una de las áreas que compone la estructura de este departamento. Entonces, para tener competencias es necesario tener responsabilidades y funciones definidas para que con esto se pueda cumplir los requisitos de calidad del procesamiento. Entonces, estamos hablando ya de tres cosas diferentes. Responsabilidades, funciones, calidad y procesamiento, ¿no? Que son los tres ejes básicos sobre los cuales debería de fundamentarse las competencias para el empoderamiento del personal. Esto debe estar basado en roles que puedan tomar decisiones soportado en estándares evidenciados y recomendados con un proceso que tenga una formación inicial para el personal desde que ingresa a esta área y están definidos los objetivos de su entrenamiento, el tiempo que debe de transcurrir y la forma de calificar esa competencia. Y, por supuesto, que los gerentes ayuden en ese proceso de evaluación de competencias para facilitar el desarrollo de este profesional. Un departamento de procesamiento estéril básicamente trabaja con tres áreas. Un área de descontaminación, donde están los artículos sucios, en donde se recibe, clasifica, se remueve la suciedad, se limpia y se enjuaga, para pasar a través de un flujo unidireccional hacia un área de preparación, embalaje y esterilización, donde los artículos limpios se inspeccionan, se organizan, se empacan, se etiquetan y se esterilizan. Y, posteriormente, pasan a un almacenamiento estéril en donde los artículos estériles se organizan, se distribuyen y, por supuesto, se hace un despacho de la manera adecuada. Esto que parece tan simple de observar en esta diapositiva involucra que personal idóneo, competente y empoderado, es decir, con conocimiento, con habilidades y con experiencia, se encuentra en cada una de estas tres áreas para poder desarrollar un proceso adecuado. Entonces, las competencias del trabajador en el área de descontaminación, por lo menos, deben requerir el conocimiento y comprensión de la microbiología y del proceso de descontaminación, conocimiento y habilidades de las técnicas de limpieza, conocimiento de los instrumentos quirúrgicos, conocimiento de los agentes de limpieza e instrucciones de uso de cada uno de los dispositivos, saber utilizar los equipos de protección individual y descarte de los residuos peligrosos, operar cada uno de los equipos que se encuentren disponibles en esta área y, por supuesto, tener el conocimiento de las instrucciones de los fabricantes respecto a la forma de hacer el procesamiento o la descontaminación de ese dispositivo. Como podemos ver, estas no son cosas que nosotros estamos aprendiendo en la carrera básica de enfermería. Cuando vamos hacia las competencias que empoderan al trabajador en el área de preparación, embalaje y esterilización, ese trabajador requiere el conocimiento y comprensión de la fabricación de instrumentos y su conservación, el conocimiento y habilidades de los tipos de sistemas de barrera estéril y las técnicas de embalaje apropiadas al bulto, el conocimiento de los instrumentos quirúrgicos y los equipos de poder para realizar las pruebas de funcionamiento necesarias antes de embalarlos, el conocimiento de los métodos de esterilización y embalajes validados al proceso, el conocimiento de los controles y parámetros del proceso de esterilización utilizado, la operación de los equipos utilizados en el área y la corrección de fallas en donde ellos pueden intervenir y, por supuesto, el conocimiento de las pruebas de inspección de limpieza. Si nosotros miramos, esto es lo que empodera este conocimiento y, como podemos darnos cuenta, este conocimiento se tiene que desarrollar. Cuando nos vamos al área de almacenamiento estéril, las competencias del trabajador deben estar orientadas al conocimiento de los sets de instrumentos y listados de lo que incluye cada set porque quien se encuentre en esa área se convierte en el mejor consultor o consejero para saber qué tipo de cirugía utilizar cuando un cirujano o una cirugía demanda determinados instrumentos que pueden encontrarse en otro set quirúrgico. También se requiere el conocimiento y habilidades de la organización de los sets, el conocimiento de los instrumentos quirúrgicos y equipos, de los embalajes y cómo pueden estos estivarse y cómo deben de conservarse, el conocimiento de los controles químicos del proceso de esterilización para entregar un paquete esterilizado y en las condiciones adecuadas. Y, por supuesto, si se manejan equipos utilizados en esta área para la organización o entrega del instrumental, también debe conocer cómo se trabaja con esta tarea. Bajo esta perspectiva, nosotros podemos ahora darnos cuenta que si queremos empoderar a un profesional enfermero en el área de esterilización, de procesamiento estéril, pues amerita que tenga este conocimiento para poder calificar esas competencias. ¿Por qué es importante entender que no cualquier persona sin estas competencias debería de estar en un área de procesamiento estéril? Bueno, porque el no cumplir las normas tiene consecuencias legales para los establecimientos de salud. Si hoy en día las auditorías fueran mucho más rigurosas para verificar que efectivamente se están cumpliendo con las normas o con la normatividad adecuada, no solamente en nacional, en donde nos hemos quedado bastante cortos y bastante obsoletos, ¿no? Estamos hablando de una norma publicada en el año 2005 que proviene de una norma emergente de 1999, pues entendemos que hace mucho, hace mucho y hace falta actualizar esta información. Sin embargo, hoy por hoy, en aspectos tan simples como seguir lo que nos dice la norma de proporcionar instrumentos estériles que han sido embalados, nosotros seguimos encontrando establecimientos de salud que siguen proporcionando instrumentos desinfectados que no llevan un embalaje considerado barrera estéril y que se hacen cirugías con esos instrumentos desinfectados y que por supuesto ha tenido consecuencias legales en establecimientos en donde han sido cerrados, clausurados, no por las normas mexicanas o por la autoridad mexicana, sino porque han venido informaciones de otros países respecto a pacientes infectados en nuestro país a consecuencia de estas malas prácticas, ¿no? También es importante mirar que las normas regulan a la central de esterilización porque se trabajan con agentes químicos y con agentes infecciosos, con sustancias tóxicas y con accidentes laborales. Hoy por hoy, yo creo que la central de esterilización no está vista como un área de riesgo, sin embargo, podría garantizarles que es un área de riesgo por todo lo que en ella se maneja. De la misma manera, la tecnovigilancia debe de aplicar no solamente para los dispositivos nuevos fabricados por una empresa de dispositivos médicos. Debemos entender que la central de esterilización se convierte en un fabricante de dispositivos estériles desde el momento en el que se está haciendo un proceso dentro del hospital, un procesamiento de un instrumental quirúrgico destinado para ese uso. Así que se convierte en un procesador, se convierte en un fabricante el mismo hospital o establecimiento de salud. De la misma manera, las normas deberían afectar las responsabilidades básicas a las que debe de estar sujeto el personal de central de esterilización que está haciendo roles y funciones probablemente para las que no fue, para los que no fue, para los que no fue capacitado. Y por supuesto que estas metas o procesos cumplan con las metas internacionales cuyo objetivo primordial es el bienestar del paciente. Si nosotros tomamos en cuenta estos aspectos que pueden ser legales, nosotros con eso vamos a entender que se requiere personal no solamente competente, sino empoderado en las prácticas en una central de esterilización. Ahora bien, para que podamos tener un departamento de esterilización exitoso se requiere de un gerenciamiento exitoso también. Entonces, tener a la persona adecuada, idónea, empoderada, gestionando este servicio, administrando este servicio, nosotros debemos de entender que ese gerenciamiento o ese puesto administrativo requiere de un conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales que guían las prácticas de esterilización. Bajo esta mirada que la única norma que nos orienta, que es la norma oficial mexicana 045, que tiene bastantes años de haber sido publicada y que realmente sus estándares son bastante bajos hoy en día, requiere auxiliarse del conocimiento de las regulaciones internacionales, de los estándares ISO, de los estándares de otras organizaciones que guían estas prácticas de esterilización. Tener conocimiento de negocios también es útil, puesto que es un área, es un área que representa costos para un hospital y amerita la negociación y el conocimiento de presupuestos y el conocimiento de compras y el conocimiento más allá de lo que habitualmente una enfermera aprende en esta área de enfermería antes de llegar a un área de centrales de esterilización. Cuando un gerente conoce, entiende que la seguridad del paciente es lo primordial, es la mejor manera en la que todos los estándares y regulaciones actuales se deben de poner a la práctica. Para esto, el personal asignado a funciones, ya sea de gerencia o de supervisión, debe estar preparado, también debe de estar certificado, también debe de estar calificado, porque a través de educación, capacitación y experiencias, como va a poder desempeñar mejor sus funciones. Y deberá incluso aprender nuevas habilidades como construcción de equipos, equipos de trabajo, entendiendo que va uno a trabajar con diferentes conocimientos de cada uno de los que se encuentran ahí, pero también con ideologías. A veces uno de los problemas más importantes que tenemos en la enfermería son las ideologías, ¿no? Yo recuerdo cuando comencé 17 años atrás a educar sobre el tema de esterilización y llegaba yo a una central de esterilización y empezaba yo a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes aquí en esta área? Y me decían 10 años, ¿cómo comienzo a enseñarle a estas personas lo que ellas han aprendido, cómo comienzan a desaprender para volver a aprender, cómo quitar conceptos tan arraigados como la famosísima sala contaminada o el instrumental contaminado proveniente de una cirugía contaminada? O sea, ¿cómo desarraigada? O sea, ¿cómo desarraigar ese conocimiento incluso sobre el que hoy en día todavía profesionales de enfermería siguen haciendo tesis, no? La verdad es que eso me preocupa. Entonces, no solamente ello, ¿no? Construir equipos, construir equipos con gente joven, con gente recién graduada, con pasantes, con personal que tiene muchísimos años. Y, por supuesto, ¿cómo entender el tema de finanzas para no financieros y nuevas herramientas de gestión que puede ser que trabajen mejor? Nuevas herramientas de gestión, nuevos estilos de gestión y no necesariamente las que hemos aprendido desde el punto de administración, desde el punto de enfermería, ¿no? Estamos hablando de una nueva dimensión cuando se entra a la central de esterilización. Entonces, estos nuevos requerimientos para el empoderamiento de enfermería en las centrales de esterilización ameritan, pues, que este personal tenga estudios formales. Hoy en día no sé de ninguna universidad que formalmente esté ocupada en preparar técnicos calificados o licenciados calificados o especialidades en donde esté la visión y el enfoque hacia esta área. Igualmente, el plan de carrera que se pueda establecer dentro de la central de esterilización para que esa persona que ha decidido tomar esta área como su área de especialidad no esté haciendo el mismo trabajo todo el tiempo y no reciba el estímulo o la motivación para poder abarcar diferentes niveles dentro del área. Que, como les comentaba, en Estados Unidos, al no ser propiamente de un área de enfermería el procesamiento estéril, ellos han establecido diferentes certificaciones como es el del técnico, el del especialista en instrumental de ortopedia o el especialista en instrumental de cirugía, el que se certifica como educador dentro del área o como supervisor o como gerente. Entonces, tenemos diferentes opciones de un plan de carrera para quien decide estar en esta área. Igualmente, es un reto tener en estos nuevos requerimientos un programa de capacitación continua específico para el área y no tomar a este personal a llevarlo a cursos que nada tienen que ver con su área, entendiendo que la tecnología en el ámbito quirúrgico avanza todos los años, todo el tiempo avanza y ellos tienen que estar a la par de esa nueva tecnología, de esos avances. Entonces, también tener el acceso, no solamente el conocimiento integral y aplicación de las regulaciones federales, sino también tener el acceso a estos estándares que hoy por hoy se vuelven proyectivos para nosotros en México. Por un lado, por el idioma, ya que estos vienen en inglés o en alemán o en francés, sino también por el costo. Muchos de ellos, por ejemplo, los estándares EMI, los estándares ISO, las normas europeas, todas ellas tienen un costo, o sea, no son de un acceso libre e ilimitado, sino requieren de un costo que debería de ser considerado, puesto que va a formar parte del conocimiento integral del personal que está en la central de esterilización y que los va a empoderar en ese conocimiento y en las funciones que realicen. Y, por supuesto, la participación del profesional enfermero de central de esterilización en los comités de gestión de riesgos, de adquisiciones, de calidad y de prevención de infecciones. Si hoy miran ustedes, una de las cosas que yo realizo son auditorías en Latinoamérica y justamente uno de los puntos es si el gerente por lo menos participa en alguno de estos comités regularmente, dado que es parte del eslabón de la prevención de infecciones. Y créanme que lo más común es que no participan ni en gestión de riesgos, ni en adquisiciones, ni en calidad, ni en prevención de infecciones. Solamente son llamados para temas muy puntuales, cuando en todos estos involucra el área central de esterilización. Hoy por hoy, la educación y capacitación para el empoderamiento de la enfermera en la central de esterilización, básicamente la encontramos la enseñanza en manos de la industria de los dispositivos médicos, quienes a través de academias o de cursos específicos llevan esta actualización a los profesionales de la salud. Pero también tenemos dos organizaciones dentro de nuestro país, de las cuales me enorgullezco de haber sido fundadora de una de ellas, que es la AMPE, de la Fundación de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Esterilización, y también se encuentra AMEXPE, que es la Asociación Mexicana para el Procesamiento Esteril. Ambas sociedades realizan diplomados, cursos o certificaciones para llevar el conocimiento y, por supuesto, intervenir en el empoderamiento del profesional de la salud que está yendo hacia el área del procesamiento esteril. Liderazgo tal vez es uno de los puntos en donde ayudaría mucho al empoderamiento de quien esté en una central de esterilización, puesto que, como se los he dicho, es un área compleja que abarca múltiples dimensiones en donde se requiere que, además del conocimiento requerido para la seguridad del paciente y la experiencia, el gerente o supervisor de SIGET sea un líder eficaz, porque va a trabajar con personas haciendo procesos. Aquí cambia al paciente por personas, por personas que son empleados, que son trabajadores, que son compañeros, a las que debe de dirigir. Y para poder lograr este liderazgo debe tener un interés personal y comprender que los miembros, este personal de primera línea, tiene muchas presiones en el trabajo y en sus vidas personales. No es raro saber que al personal conflictivo del hospital se le envía a la central de esterilización. No es raro encontrar que el personal que está a punto de jubilarse se le envía a la central de esterilización. No es raro encontrar que el personal de enfermería que tiene problemas con pacientes o con los médicos o reportes se le envía a la central de esterilización. Entonces, el liderazgo en esta área, el trabajo con las personas es fundamental. Es fundamental para que ese departamento funcione adecuadamente, para que se empodere el trabajo de todos los que están ahí y para que se sepan en roles definidos y funciones definidas qué es lo que se espera de ellos. Y no solamente eso, sino que este líder pueda tener objetivos, misión y valores que lleve de la institución o del establecimiento de salud hacia los trabajadores para que motive y aliente a ese personal. Si ustedes se ponen a pensar que alguien envían a central de esterilización y no sabe por cuánto tiempo, porque fue un castigo, y no sabe por cuánto tiempo va a estar haciendo funciones indistintas, hoy un día en descontaminación, mañana en preparación y pasado en esterilización o en almacenamiento, sin que tenga las competencias, sin que tenga la educación, sin que tenga la capacitación, sin que tenga la posibilidad de tener un plan de carrera o de reconocimiento mismo dentro del área, ¿qué sentirían ustedes? ¿Cómo reaccionarían? O sea, básicamente hoy en día la central de esterilización en algunos lugares ya se ve como un punto de conocimiento, de capacitación, de nuevas experiencias, pero en muchos otros lugares sigue siendo el área en la que nadie o en el que nadie quiere ser responsable, ¿no? Entonces, el liderazgo en esta área va a crear un entorno, va a crear un entorno que ayude justamente a que esta central de esterilización no solamente se empodere, sino sea visible, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar en la literatura que todos jugamos diferentes roles diariamente, ¿no? Somos esposas, somos madres o padres, somos empleados, somos muchas cosas. De la misma manera, un líder en la central de esterilización juega muchos roles. El primero es el de entrenador, pero ¿cómo un líder va a entrenar si él mismo no ha sido entrenado, no? Entonces, es importante que al liderar al personal se haga con el ejemplo y se proyecte una imagen profesional. Siempre esperamos que el líder tenga la capacidad de pensar fuera de la caja, que sea el que nos resuelva el problema, que mejore el servicio o la situación que se esté presentando. Así que ese es uno de sus primeros sombreros. El otro es el de educar. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la educación tiene que ser delegada en quienes sean las personas idóneas. Hoy en día, nosotros podemos ir a una central y ver muy claramente quién estuvo en turno, porque deja su sello en cada paquete que ha embalado o que ha preparado. Bien o mal, deja el sello. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de iniciación para el nuevo personal de enfermería que ingresa a la central de esterilización, lo único que llega es aprender el sello de esa persona en cuestión. No con el mejor ejemplo, no con la mejor práctica, sino con lo que se ha venido haciendo probablemente en muchos años. Entonces, otro punto es que también la capacitación no debe delegarse solamente en los representantes de ventas o educadores de la industria de los dispositivos médicos. Es importante que el gerente también tenga conocimiento de las tareas que se realizan en ese departamento, porque es la mejor manera de establecer buenas prácticas. Otro sombrero que utiliza también es el de trabajador social, dado que, como ya lo mencionamos, la central de esterilización probablemente se convierte en el lugar en donde no toda la gente quiere estar, porque no está, sobre todo el personal de enfermería que ha sido preparado para trabajar con personas dolientes, con enfermos, no precisamente está con enfermos. Ahora su realidad son máquinas, son equipos, son normas, son estándares, es calidad, son auditorías, son procesos. Cambia el trabajo para el mismo fin que es la seguridad del paciente. Pero lo que es cierto es que no dejan de ser personas. Y estas personas, por eso es que el liderazgo en la central de esterilización se establece hacia las personas antes que hacia los procesos. Porque las personas pueden tener problemas que van a interferir en su desempeño. Como nosotros sabemos, dentro del área de enfermería puede haber padres solteros que intentan ganarse la vida para sus hijos con múltiples trabajos, con múltiples funciones y que pueden no estar en el mejor momento con problemas sociales. Las auditorías son parte de garantizar constantemente el cumplimiento de los estándares. Así que el gerente y el liderazgo debe establecerse sobre auditorías. También debe de ser motivador para solucionar los problemas que surjan en el departamento. Y reclutador para poder tener ese ojo clínico y designar a las personas idóneas para los lugares o las funciones idóneas. Por ejemplo, si tenemos una enfermera que es muy escrupulosa y observadora en algún instrumento, probablemente sea la persona más idónea para estar en el área de descontaminación donde se inicia el proceso y requerimos de una persona extremadamente escrupulosa para poder verificar que esa limpieza se hizo a fondo y correctamente. Entonces, amerita también ser un reclutador para elegir a las personas idóneas para esta central de esterilización. Otro de los sombreros y tal vez uno de los que resulta ser muy importante es tener habilidades de negociación. De negociación para negociar con otros departamentos cuando la demanda, el volumen y la productividad no es suficiente, pero también incluso para hablar con cirujanos y con las instrumentadoras de los cirujanos respecto al cumplimiento de políticas y procedimientos. Por ejemplo, el reuso de dispositivos médicos de un solo uso. ¿Cómo hacer entender que no se puede esterilizar algo que es desechable, que no va a garantizar ninguna seguridad para ningún paciente? ¿Cómo poder hacer entender que a esas vacas sagradas y terneras sagradas que vienen siendo los médicos súper importantes, ¿no? Que quieren todo su instrumental, sus mangueras, todo lo que va a utilizar en la cirugía en una sola bandeja cuando eso es una práctica inadecuada, no solamente porque no se ha validado para el proceso de esterilización por longitudes, por lúmenes o por pesos, sino porque tampoco es validado para entregar un dispositivo estéril. ¿Cómo hacer entenderles a ellos que no puede colocarse así para esterilizar? O entregar implantes sin resultados de indicadores biológicos o interrumpir ciclos de esterilización para sacar el instrumental porque lo está demandando en ese momento el cirujano. Entonces, esto también involucra tener habilidades de negociación para salir exitoso por la seguridad del paciente y dejar el establecimiento en paz y no meterse en problemas. Planificar el trabajo en horarios de trabajo en prioridades por el impacto del volumen o bien de las personas que son, tienen la mayor calificación, habilidad o experiencia para poder sacar oportunamente esa programación quirúrgica sin retrasos y que los instrumentos, los sets quirúrgicos se encuentren completos a tiempo organizados y esterilizados. ¿Cómo hacerlo? Ser un consultor de referencia también es otro sombrero para servir como un recurso para cualquier departamento que realice limpieza, desinfección o esterilización. Yo me pregunto a cuántos de ellos que hoy se encuentran en estas áreas fueron consultados para hacer correctamente estos procesos y no todavía seguir manteniendo prácticas que no sirven absolutamente de nada pero que las autoridades siguen manteniendo como sus famosos tapetes de plástico mojados de desinfectante y después una jerga en donde se limpian los pies, o sea, cosas que no sirven para nada pero que probablemente no fueron consultados, ¿no? Y créanme que hoy en día probablemente la central de esterilización es quien tenga mejor conocimiento de estos procesos y por supuesto analizar presupuestos y compras porque ningún departamento puede funcionar sin un presupuesto sin duda si consultaran a los gerentes de estas centrales de esterilización sabrían qué equipamiento es el que siempre debe de mantenerse en mantenimiento, qué equipamiento es el prioritario para compra, qué material puede esperar en una segunda compra, o sea, de verdad que hoy en día no tomar en consideración a este gerente de una central de esterilización y no haberlo empoderado para eso está haciendo una pérdida. existen muchos estilos, muchas formas y muchas herramientas para hacer gerenciamiento, pero esta es una propuesta que ha funcionado, este que básicamente algo así como si lo si lo tradujéramos al español sería algo así como administración caminando, es management by walking around, esto significa hacer una gestión o un gerenciamiento paseando entre quienes nos van a dar la información o caminando entre quienes nos van a dar la información. Esta herramienta o este estilo de gerenciamiento se puso de moda en los ochentas cuando fue propuesto a través de Tom Peters y Robert Waterman quienes en su libro de En búsqueda de la excelencia tomaron las lecciones de las compañías más exitosas en los Estados Unidos y ellos encontraron que los gerentes que pasaban gran parte del tiempo en el lugar en el campo en lugar de estar en sus oficinas eran mucho más exitosos. Empresas como Hewlett-Packard lo implementaron el mismo Steve Jobs definía que era mejor estar viendo cómo se hacían las cosas en el lugar donde se hacían que estar desde una oficina y Disney esta gran compañía Disney World también ha implementado este Management by Walking Around que es administración o gerenciamiento caminando. Entonces básicamente involucra sacar a los gerentes de sus oficinas a través de una fecha estructurada en donde ellos digan los lunes o los miércoles o los viernes es mi día de caminar por las áreas donde se están haciendo los procesos porque nos permiten tener la visibilidad de las personas del trabajo de los problemas y por supuesto tener una mejor comunicación. Los gerentes que están todo el tiempo en sus oficinas no saben cómo están funcionando realmente los departamentos. En los Estados Unidos hay una hay una semana dedicada a las centrales de esterilización en donde la central de esterilización algunos hospitales invitan a los médicos a las enfermeras y a otros profesionales de la salud a que ingresen al área para que sepan cuáles son los procesos que se realizan cuál es la complejidad de esos procesos el conocimiento que se requiere y por supuesto la aportación que ellos hacen a ese establecimiento de salud. Cuando se invitan a estos administrativos y se invitan a estos gerentes la central de esterilización completa se empodera porque se empodera el trabajo de todos y cada uno de los que ahí están. Entonces si se permite hacer esta gerencia administrativa o esta administración caminando conociendo participando poniéndose en contacto con las personas teniendo conversaciones conociendo a las personas se puede establecer un mejor liderazgo en un área en la que no fue pensado ni el perfil de la persona ideal para estar en esa área ni los conocimientos previos que debería tener para estar en esa área porque esto no viene de esas cuatro áreas básicas que nosotros aprendimos durante la formación del personal de enfermería. Entonces hay que entender que en la central de esterilización el criterio más importante para una gestión eficaz es la capacidad de trabajar con personas. Cuando nosotros tengamos el liderazgo con esas personas podemos establecer el liderazgo con los procesos con la información correcta con la capacitación correcta con las herramientas correctas. Debemos tener en cuenta que la CIE puede tener los supervisores más inteligentes y conocedores disponibles pero a menos que puedan trabajar con su personal el departamento no va a funcionar correctamente y por consiguiente no se va a empoderar. Así que en conclusión el entorno de centrales de esterilización es dinámico es rápido es complejo es muy técnico es un centro de costos importante para el hospital si ustedes pensaran solamente que cada set de cirugía para que tengan una idea un set de rodilla puede costar alrededor de 700 mil pesos dos pinzas una pinza una pinza de un porta agujas de Castro Viejo puede costar alrededor de 40 mil pesos solamente ese portagujas si ustedes tuvieran una idea de lo que representa la central de esterilización en términos de costos por todo lo que maneja se sorprenderían es un eslabón de la cadena en la prevención de infecciones la productividad va a tener el impacto absoluto sobre la producción de la unidad quirúrgica que es uno de los principales abastecedores de todas las áreas del hospital y el empoderamiento de enfermería para la gestión y desempeño del procesamiento esteril es vital para la protección de los pacientes de los empleados y por supuesto para evitar consecuencias legales a los establecimientos de salud así que empoderemos a este personal muchas gracias muchísimas gracias Samantha González Labrada enfermera y una gran mujer muchísimas gracias muchas felicidades en su día y bueno me parece que como tal preguntas no hay pero por ejemplo hay un comentario muy importante nos lo menciona Annie Beas y dice muy acertada su ponencia hablar de empoderamiento en esa área el cual no se tiene por desconocimiento ya que en la actualidad vemos a la central de esterilización como un castigo o lo más fácil cuando es un área que necesita personal capacitado y con conocimientos así que bueno de verdad con todo lo que nos compartió pues inspira mucha más gente a retomar temas que bueno desgraciadamente han quedado atrás muchas personas no lo conocen así que bueno pues de verdad muchísimas muchísimas gracias antes de irnos pues bueno no sé si una persona quiere escribir alguna pregunta algún comentario en los últimos minutos que vamos a tener a Samantha González con nosotros y bueno no sé si mientras nos pueda compartir algún medio de contacto principalmente un correo electrónico y también si puede pues mandar felicitaciones a toda la comunidad BUPEC y a toda la comunidad de enfermería que bueno ahorita están siguiendo la transmisión y que bueno la verdad que les mandan saludos etcétera así que nos gustaría escuchar unas palabras de felicitación de su parte por favor bueno muchas gracias solo quiero decirles que en la pantalla está mando el correo electrónico ok me parece que todas las iniciativas de educación para las nuevas generaciones de enfermería y para las actuales generaciones de enfermería que vivimos siendo todavía maestros parte de la formación de ellos es dar la enfermedad con una nueva visión enfermería no es solamente esa aplicación en la que nos han querido envolver no es solamente la nobleza enfermería es profesionalismo enfermería es imagen enfermería es actitud enfermería es conocimiento enfermería es participación enfermería es desarrollo yo hoy por hoy me doy cuenta que gracias a la formación tan baja que he tenido y a las experiencias tan bajas que he tenido siendo enfermera uno como enfermera puede desempeñar muchísimos roles en diferentes áreas no solamente de la salud sino puede uno insertarse perfectamente en el área de negocios puede uno insertarse en la política puede uno insertarse en la política porque enfermería es realmente una formación muy integral para la institución así que muchas felicitaciones en este día que internacionalmente nos reconoce a la vida claro gracias y como bien lo decía no solamente un día al año sino tienen que ser 365 días porque la verdad sin ustedes y su gran labor nosotros pues no podríamos estar justo donde estamos ¿no? así que de verdad un abrazo a todos y bueno no sé si nos pueda compartir porque usted de verdad es una mujer líder una enfermera que pues de verdad está como en la cúspide de todo muchas personas pues se ve que la admiran que la quieren muchísimo tienen muy buenos comentarios pero supongo que todo el transcurso todo el trayecto pues ha sido también un poco complicado así que no sé qué es de de toda su experiencia de toda su su carrera qué es lo más difícil o lo más complicado que le ha tocado pues pasar al ser enfermera yo sé que es una pregunta muy amplia pero me quiero mucho con las cosas buenas eso está excelente definitivamente yo creo que lo más difícil para cualquier ser humano es la pérdida de la vida de otro ser humano entonces yo recientemente estuve bueno yo también entre hace un año casi yo estuve enfermada con COVID yo tuve que ser hospitalizada con armonía y quienes recibí consuelo fueron precisamente de esa manera que que siento muy profesionales sobre todo tienen muy presente que esta es una proporción humanística dirigida hacia las personas por eso es que me empate siempre con las personas pero de las cosas más maravillosas que yo he recibido y de los reconocimientos más maravillosos que yo he recibido cuando trabajando dentro del gremio de la salud con mis compañeros médicos no me dicen a mí señorita no me dicen licenciada no me dicen ni siquiera mamá me dicen enfermeras y cuando me dicen enfermeras entiendo que hay un reconocimiento a mi producción porque las enfermeras no somos ni las señoritas ni la no somos enfermeras y de hecho es una de las razones que siempre en mis presentaciones simplemente yo como enfermeras porque es como me gusta que me digan enfermeras es excelente reconocimiento al funcionario así es y hay que tomarlo con mucho orgullo y pues obviamente tener en mente lo que son lo que han pasado y qué tan importantes son en esta sociedad por no decir que lo que lo máximo porque como lo estaba diciendo al inicio de esta transmisión el doctor Pablo César pues sí o sea ustedes las enfermeras pues pasan por toda la trayectoria de un paciente están hasta incluso los últimos momentos de vida ven como gracias a ustedes pues toda las personas van sanando la verdad es que es una bendición enorme ser enfermera y que lo digan con ese orgullo pues muchísimas gracias por estar con nosotros esperemos que vuelva a estar con nosotros en una de las transmisiones y a lo mejor más adelante pues vernos de forma física ya cuando todo esto haya pasado o disminuido lo de la pandemia de verdad será un gusto saludarla muchísimas gracias 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 por aquí continuamos ok así es nosotros continuamos con nuestro programa académico por favor compartan la transmisión recuerden que pueden agregar sus dudas y con todo gusto los ponentes darán solución a ellas también recuerden visitarnos a través de nuestras redes sociales estamos en instagram youtube facebook donde también tenemos contenido totalmente gratuito que estamos seguros será de mucha utilidad para todos ustedes así que no se muevan continuamos somos bupec crece con nosotros las no se muevan no se muevan no se muevan ¡Suscríbete al canal! 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 algo en relación a los avances en la construcción de la ciencia de enfermería y que reconozcamos que nos encontramos un año más cerca de este estado óptimo que nosotros siempre hemos estado buscando. Y en nombre de la red que represento, la Red Internacional de Investigación y Educación para la Salud Comunitaria, quiero desearles un feliz día de las y los enfermeros. Entonces, la verdad es que enfermería como disciplina y como ciencia la hacemos todos, la conformamos los profesionales, los especialistas, los técnicos, los auxiliares, el personal de base de los hospitales públicos y privados, el personal de contrato, inclusive los pasantes y los practicantes, es más, profesionales de diferentes países, de diferentes comunidades, de diferentes pueblos, con diferentes grados académicos de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, todos, todos hacemos que este gremio cada día sea más fuerte y que sea mejor. Con este sentido, yo quisiera invitarles a reconocer el avance que lleva la construcción de enfermería como una ciencia y cómo la investigación ha sido parte fundamental y un eje que ha permitido que esto nos ayude a irnos expandiendo en este transcurso. Hay algunas preguntas que todavía deberíamos seguir respondiéndonos porque la enfermería realmente ha sido una ciencia que se va construyendo y que en el camino, pues al igual que nosotros como personas vamos reconstruyéndonos y por supuesto que somos obras sin terminar, necesitamos irnos replanteando. Después de 40.000 generaciones humanas en la Tierra, hay preguntas que todavía tendríamos que hacernos como disciplina, por ejemplo, quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué significa hoy nuestra profesión y hasta dónde deseamos llegar. Yo estoy seguro que si hay alguna que tenemos más clara o que si hay alguna con mayor claridad, es hacia dónde vamos y hacia dónde deseamos llegar. Y esto porque siempre hemos querido una enfermería independiente, una enfermería capaz, que pueda responder a los problemas de salud de la comunidad, una enfermería resolutiva, una enfermería fuerte, una enfermería bien consolidada. Entonces, es un estado más óptimo del que actualmente tenemos antecedentes y es allá hacia dónde vamos. Pero para eso también necesitamos replantearnos. A veces los procedimientos técnicos, la parte procedimental, a veces el trabajo, ya sea en la docencia, en la investigación, en la administración o en la asistencia al paciente, nos roba tanto tiempo y atención que como es parte de la enfermería, el perfil de enfermería que entrega todo a su paciente, a veces nos quedamos sin un poco de tiempo para nosotros. Y ese poco de tiempo a veces tenemos que aprovecharlo para hacernos este tipo de preguntas. Y si nosotros revisáramos la literatura científica, nos daríamos cuenta que hay autores que dicen que la enfermería nace con la raza humana. Otros podrían llegar a decir que la enfermería se va conformando en el transcurso del tiempo, pero que realmente nace después de la llegada del conocimiento científico de enfermería. Por supuesto que adoptamos a Florence Nightingale por el legado que ella nos ha dejado como la madre de enfermería. ¿Y cómo no hacerlo si ella ha dejado para nosotros las primeras páginas de la enfermería moderna? Es el libro conocido como Notas de Enfermería que ha sido para nosotros una obra maestra, pero que deja un legado de información y de conocimientos y de nuevas prácticas, y una enfermería diferente, una enfermería moderna, que no solo es para nosotros, sino que integra conocimientos que pueden ser utilizados por otras disciplinas, inclusive por otras ciencias, por otras profesiones. Es más, este conocimiento que llega no es solo para la enfermería, es para la humanidad. Entonces, por eso también esto es una obra maestra. Y Nightingale ha sido la pionera, prácticamente una de las primeras, si no es que la primera. Entonces, si somos estudiantes, podríamos llegar a preguntarnos, ¿pero qué diferencia hizo Florence Nightingale para nosotros que actualmente le tenemos tanto reconocimiento? ¿Cuál crees tú que haya sido? Escríbelo por ahí en el chat de Facebook de esta transmisión. Bueno, Sosa Rosas hace una redacción de un artículo científico y nos habla de la mística profesión de enfermería y nos empieza a relatar acerca de cómo enfermería va transformando a los estudiantes, a sus propios estudiantes, y los va conformando como nuevos profesionales, impactando en diversas áreas y esferas de su vida, en la parte emocional, psicológica, inclusive en la parte espiritual. La persona que inicia su carrera o profesión de enfermería no es la misma que termina. Cuando termina su profesión son personas completamente a veces diferentes. Se preocupan por ayudar a otras personas, que se preocupan por cuidar de otros, que se preocupan siempre por ser el mejor o la mejor profesional de enfermería. Esto es interesante porque nosotros como profesionales queremos ser los mejores en el sentido no tanto de competencia con el otro, sino de ofrecer la mejor calidad asistencial a las personas que nosotros tratamos. Me gustaría pedirte que en este momento trajeras a tu mente el nombre de alguna persona. Esa persona puede ser tu maestro, tu mentor, tu mentora, o aquel que aportó conocimiento a tu desarrollo profesional. A lo mejor algún docente de propedéutica, a lo mejor alguna enfermera que te dio algún curso de anatomía, o a lo mejor alguna de las enfermerías materno-infantil, del niño, del adulto. Escribe en el chat y yo te pido que le agradezcas y le envíes un saludo. Si lo puedes etiquetar mejor y agradecele ese conocimiento a través del saludo que le envíes. Es un cálido abrazo también. Yo tuve en lo personal diferentes profesores y todavía uno se va encontrando excelentes enfermeros en el transcurso de tu desarrollo y del crecimiento profesional que te van cambiando, que van impactando diferentes áreas de tu vida y cada vez van aportando, aunque sean cosas pequeñas, importantes cosas que van haciendo que tu madurez profesional se vaya dando. Espero que tu crecimiento vaya siendo en beneficio de la profesión, en beneficio de tus pacientes, pero también en beneficio tuyo como persona. Agradeceles en el chat, etiquétalos, invítalos a esta conferencia. Y no sé si alguna vez te has preguntado, así como otra persona impactó en tu vida, ¿por qué no tú impactar la vida también de otras personas? A lo mejor nuevos estudiantes, jóvenes que están en el transcurso y trayecto de su formación o profesionales de enfermería que necesitan apoyo o respaldo porque son nuevos en el área, porque van llegando, porque estaban en otro lugar y se van incorporando. ¿Por qué no ser también un mentor para ellos? Hace algún tiempo teníamos enfrente un gran librero con diferentes libros organizados y yo le preguntaba a una persona, de todos los libros que puedes observar ahí, ¿cuál es el que más te gusta? Y me comentó, pues no sabría decir cuál, porque la verdad es que no conozco ninguno. Eso en ese momento me hizo reflexionar acerca de cuál podría ser la utilidad que tiene un libro si nunca se abre. Así nosotros como profesionales de enfermería a veces tenemos bastante conocimiento que hemos adquirido a través de la experiencia, a través de la continua actividad y el desarrollo de nuestros procedimientos que nos hacen inclusive llegar a la enfermería como un arte. ¿Pero de qué sirve todo eso si no lo utilizamos y no lo compartimos? Yo creo que es momento de empezar a compartirlo, de empezar a utilizarlo. Y no solo el conocimiento que tenemos en mente, tenemos que tener conciencia y tenemos que darnos cuenta que hay mucho conocimiento que podemos utilizar. ¿En dónde, por ejemplo, existen diferentes bases de datos gratuitas de acceso abierto? Aquí les puedo compartir algunas en esta lámina, en esta diapositiva, donde ustedes pueden ingresar, pueden revisar artículos científicos, pueden buscar, pueden crecer. Recuerden que una mente que se expande ya no vuelve a su tamaño original. ¿Y qué podemos hacer con ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo? Pues resulta que todo ese conocimiento que vamos adquiriendo va formando parte de nosotros y va formando parte de la disciplina. Pero me gustaría plantearles tres casos de personas que he conocido. Un enfermero, por ejemplo, de 50 años, que le gustaría hacer sus estudios de especialidad, pero le da miedo estudiar algo nuevo. Porque dice que su mejor etapa ya pasó, que él a lo mejor no puede aprender y que tiene miedo de que los otros compañeros se ríen de él. Una enfermera pediatra que sueña con ser la mejor enfermera pediatra y ayudar a los niños a resolver todos sus problemas, pero de pronto al final de la jornada, ella se siente en ocasiones triste y dice, yo quisiera atenderlos, pero no puedo atenderlos como debería. Todo eso que sé, no lo aplico. Se me va el tiempo en otras cosas. Una enfermera que conoce todos los procedimientos a la perfección, pero le da flojera seguir los pasos para llevarlo a cabo de la forma correcta y lo hace de la forma más práctica y rápida posible. ¿Qué consejo le darías a estas personas? Un enfermero mayor que desea, sueña con tener una especialidad, pero ya no quiere estudiar algo nuevo. Una enfermera que desea más tiempo para atender a sus pacientes pediátricos y una enfermera que tiene flojera de hacer los procedimientos como ella sabe. Entonces, las situaciones a veces con las que interactuamos en nuestro quehacer profesional hacen que nuestra perspectiva cambie, que nuestro enfoque cambie, que nuestros intereses inclusive cambien y que nos hagamos más procedimentales, más técnicos y más prácticos. Y me gustaría entonces hacer una reflexión acá y detenerme un momento y que pensáramos, si la enfermería fuese como un barco, si nuestra disciplina o nuestra profesión fuese un barco, ¿qué lugar ocuparías tú en el barco? ¿Quién eres esa persona del barco? ¿Te toca ser el capitán del barco en algunas ocasiones? ¿O el segundo al mando? ¿Qué lugar ocupas ahí? Y si eres el capitán, realmente tienes el timón en la mano, tienes el control de ese barco, lo dejas a la deriva. Hay una historia que me gusta mucho que se llama Los Tres Sapos y el Sacristán. Resulta, la historia se cuenta por Gustavo Bueno y en su libro, que es la ciencia. Él cuenta esta historia y nos dice que había Tres Sapos que vivían en un pozo. Los Tres Sapos vivían prácticamente felices, pero era todo lo que conocían. Ese sapo era todo su mundo. Solo despertaban, había algunos insectos que podían comer y todo el tiempo casi estaba oscuro. Ellos sabían que cada tercer día tenían que cuidarse de algo. Era un bote con una cuerda atada que caía desde la superficie, se hundía y sacaba agua. La persona que sacaba agua era un sacristán. El sacristán tenía unos huertos donde tenía algunas hortalizas plantadas y con esa agua pues se las estaba regando. Uno de esos días, uno de los sapos se distrajo y fue atrapado por el bote. Al momento de sacar el bote con agua, pues el sapo se fue dentro de él y los otros dos sapos se quedaron platicando y lamentándose. Pobre de nuestro amigo que se ha ido para siempre. Sí, qué triste. En eso ven que desde la superficie alguien les habla asomándose y les grita, oigan, tienen que salir de aquí. Este no es el mundo. El mundo está aquí afuera. El mundo no es este pozo. El mundo está aquí afuera y es muy grande. Llega hasta allá, hasta los límites de la casa del sacristán. Cada vez que nosotros rompemos esa botella, cada vez que nosotros rompemos esa barrera, nos expandemos y nuestro mundo también se expande. A veces nuestro mundo es pequeño porque nosotros nos encerramos en un contexto pequeño. Por eso lo primero que tenemos que hacer como profesionales de enfermería y la primera invitación siempre es reconocer nuestro mundo. ¿Pero qué es el mundo? El mundo no es otra cosa que la organización de nuestro radio de acción. Nuestro radio de acción es como ese límite. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde estamos? ¿Con quiénes interactuamos? ¿Qué cosas hacemos? Entonces, si tú quieres expander tu radio de acción, empieza a interactuar con otros profesionales. Tal vez que tengan más conocimientos que tú. Que tengan otras formas de pensar, de hablar. De explicar, de trabajar. Otras opiniones. Tienes que estudiar, revisar cosas nuevas. Ver qué es lo que otras personas opinan. Expande ese radio de acción. Aumenta tus resultados. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu verdadero radio de acción? ¿Será que eres de esos profesionales que egresó de su carrera hace 20 o más años y no volvió a estudiar nada nuevo? ¿Eres de esos profesionales que cuando tiene alguna duda prefiere preguntarle al médico? ¿Saben? Yo les confieso que en una ocasión, platicando con una médico, directora de un centro de salud, ella, de cierta forma, sentí que me hizo una observación para nuestra profesión. Y me dijo, hace algún tiempo me dijo una enfermera, me pidió que le enseñara a llenar la hoja de enfermería. Me dio tanta pena decirle que no dijo por qué. Una, porque no sabía. Y otra, porque, ¿cómo me pide que yo le enseñe a llenar la hoja de enfermería? Si es la hoja de enfermería, no es hoja de médicos. A veces somos nuevos y preferimos preguntar antes de equivocarnos, y eso está bien. Hay cosas que podemos preguntar, pero hay cosas que es necesario conocerlas. Hay cosas que es necesario incluirlas en nuestro radio de acción. Y si no están ahí dentro, pues necesitamos expandir ese radio de acción. Y así se ha expandido la enfermería en el transcurso del tiempo. Empezamos cuidando de una forma muy empírica, experimentando a través de la observación, a través del ensayo y el error. Pero hemos ido registrando todo lo que nos ha servido y hemos podido, cada día, hacer que esto crezca más. La cosmovisión de enfermería es esa forma, esa mirada que la enfermería tiene acerca del proceso, que puede ser el proceso de salud de enfermedad o todo, acerca de la enfermería misma. Entonces, para que enfermería tenga una mirada, necesita un cuerpo de conocimiento. Pero ese cuerpo de conocimientos no puede ser siempre el mismo, porque las personas somos seres tan cambiantes que, pues, este conocimiento tiene que irse adaptando a ello. Entonces, entre más grande sea el cuerpo de conocimiento de nuestra profesión, también la mirada de enfermería y la cosmovisión, pues, será más amplia, más extensa. Cada una se nutre una de la anterior. Por eso, entre más grande sea el conocimiento de nuestra profesión, más grande será nuestra cosmovisión. Es decir, nuestra visión de las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu visión de las cosas y si tu visión de las cosas se comparte con la visión de enfermería? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Qué compartes tú con la visión de enfermería? El conocimiento de enfermería, si bien, ha ido creciendo bastante. Esto se ha limitado prácticamente a los últimos 170 años. De hecho, a pesar de que existen registros del cuidado desde épocas muy primitivas, el conocimiento más importante de enfermería se ajusta a los últimos años nada más. Y esto indica que nuestra profesión prácticamente se encuentra todavía en sus inicios. Todavía nos falta bastante camino que recorrer, bastantes caminos que conquistar. Pero vamos en el camino correcto. Y yo creo que en los últimos años, aunque sean estos últimos 170 años, pues el conocimiento se ha ido acelerando, especialmente en estos momentos. Y en este último año, después de, o durante la pandemia y la contingencia, todos estos eventos, todas estas conversaciones, webinars, conferencias, han hecho que enfermería esté auto formándose, auto educándose. Antes de hablar de la enfermería como una ciencia, me gustaría platicarles un poquito de esa cosa llamada ciencia. Alan Chalmers escribe un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y resulta que no es otra cosa que el conocimiento, la información probada empíricamente, es decir, probada a través de investigación. Pero probada una y otra vez y rechazando toda aquella que no ha sido correcta, toda aquella que no pasa la prueba a través de la experimentación. Esa cosa llamada ciencia es lo que podemos ver, oír, tocar, escuchar. Es esto que es objetivo. Aquí las especulaciones no tienen cabida. El yo creo, el yo pienso no tiene cabida si no ha sido comprobado. El conocimiento científico, es decir, ese que conforma la ciencia, es el conocimiento confiable, objetivamente probado. Si desconfiamos de ese conocimiento, no hay ciencia. Hay una frase que tal vez es difícil identificar cuál es el autor. La frase es Nullius in verba. Compruébalo tú mismo. No te confíes. Entonces, esto ha ayudado también a promover que el conocimiento de enfermería se expanda. Porque somos nosotros los que tenemos que generar nuestro propio conocimiento. Pero no solo generarlo, sino también utilizarlo. La ciencia de enfermería es todo ese conocimiento que nosotros mismos hemos ido generando a través de escribir artículos científicos, de publicarlo. Y saben que esto, la verdad es que ha traído cosas buenas para la profesión. Se nos ha reconocido y se han aceptado artículos científicos en revistas. En revistas, en buenas revistas, en revistas de alto impacto. Inclusive enfermería ha generado sus propias revistas, revistas de enfermería que actualmente son reconocidas. Ha recibido financiamientos para realizar investigación, para realizar programas, para crear, para crear inclusive revistas, para impulsar los eventos. Enfermería participa en editoriales de revistas, ha sido tomada en cuenta por su capacidad de revisión, por su capacidad de redacción, por su capacidad analítica, y sobre todo por el conocimiento que tiene sobre los problemas que desean publicarse. Entonces, algo que también es importante comentar es que enfermería ha ido creciendo a tal modo que ya cuenta con programas de doctorado, inclusive de postdoctorado, y es capaz de formar a sus propios recursos humanos en la actualidad. Entonces, participamos en muchas cosas. Esto ha sido producto real de la ciencia de enfermería, de esa producción científica, de esa producción que nos ha permitido establecer los límites, hasta dónde llegamos, y a la vez romper esos límites. Cada vez que surge nuevo conocimiento nos ayuda a expandirnos, y romper esos límites, y expandirnos. Esa cosa denominada ciencia de enfermería es todo ese conocimiento que las enfermeras han creado, dirigido a la mejoría, dirigido a un cuidado con mayor calidad, creando una nueva configuración, una nueva visión del mundo desde la perspectiva de enfermería. Todo lo que enfermería genera en relación al conocimiento, y hace que la profesión se expanda, avance, crezca, está relacionado con la salud de las personas, las enfermedades, el cuidado, la prevención de enfermedades, entre otras cosas. ¿Por qué hemos creado todo este conocimiento? Pues porque tenemos una misión como profesionales de enfermería, que es proveer cuidados al paciente, con los mejores estándares de calidad y seguridad disponible. Entonces, como la humanidad somos tan cambiante, esta profesión también tiene que ser tan cambiante e irse adaptando. ¿Cómo podríamos alcanzar esta misión de enfermería? Pues es a través de la investigación científica, como lo he venido repitiendo, a través de este proceso, encaminándolo hasta poder crear afirmaciones, principios, leyes, a través de la comprobación de algunas hipótesis, a través de cálculos estadísticos, inclusive. Duda a través del método científico. Para los que saben de ciencia, también sabrán que el método científico no es solo un artículo que tiene introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, sino que es más, es realmente ese conocimiento que ha sido probado una y otra y otra vez, que nos ayuda a valorar lo que está pasando, que nos ayuda a teorizar, que nos ayuda a proponer nuevas respuestas, nuevas respuestas, mejores respuestas, a un menor costo, con una mayor efectividad, con una mejor calidad, pero sobre todo para una resolución más rápida de los problemas. Esta investigación que ha permitido que la enfermería se expanda, que la enfermería crezca, ha sido desarrollada por profesionales de la enfermería. Nadie ha venido a desarrollarnos nuestra investigación. Por ejemplo, los resultados que nosotros hemos publicado, compartido, han ayudado a generar conocimiento, mejorar la eficiencia, mejorar la seguridad, sustentar, más que nada, las acciones y las técnicas que la enfermería desarrolla y ejecuta. Esto nos ha llevado también a crecer y tener, buscar que la enfermería proporcione los mismos cuidados para tratar de aproximarnos, ofrecer una calidad de la atención a través de la enfermería basada en evidencia, que no es otra cosa más que el uso consciente de la información en relación al cuidado para tomar decisiones y para ofrecer una mejor atención. Entonces, hemos tratado de que esta enfermería basada en la evidencia otorgue una calidad similar en los diferentes lugares, en los diferentes contextos, que por supuesto tiene sus limitaciones. Por ejemplo, un hospital de una comunidad y un hospital de primer nivel de un país rico y a comparación de un país pobre, ¿no? Entonces, probablemente los recursos que tengan no sean los mismos, pero siempre habrá cosas que se puedan incluir, que se puedan agregar en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que investiga la enfermería actualmente? Pues, todo lo que tenga que ver con el cuidado y con la profesión inclusive de enfermería. Todo lo que tenga que ver con la investigación clínica, con la prevención, con la epidemiología, inclusive con la docencia, con la forma en la que estamos enseñando, educando, formando a los nuevos profesionales. Todo lo que tenga que ver con la calidad de la atención, con los procedimientos. Aunque, déjeme decirle, que en 2014 hubo por ahí una publicación de un artículo científico que decía que realmente el área de la salud está investigando poco y que la aportación de enfermería pues también es pequeña. Pero es. Pero es. Está en el trayecto, está en el transcurso. Ha ido creciendo. Si bien es pequeña, pues está continuamente formándose y continuamente aportando. Entonces, Calista Roy hace dos años aproximadamente hace una una publicación también en donde invita a las demás enfermeras y enfermeros de todos los lugares a a seguir utilizando la investigación, a generar nuevos proyectos, pero también a generar nuevas teorías y utilizarlo. porque las teorías en la enfermería nos ahorran tiempo, nos dicen cómo podría comportarse un fenómeno determinado, nos ayudan a explicar ese fenómeno, nos ayudan a intervenirlo y nos dan una orientación mucho más clara. Si bien no todos tenemos el gusto de conocer todas las teorías, conocemos alguna, al menos. Entonces, está la teoría de Florent Nightingale, la de Calista Roy, la de o algunos modelos como el modelo de las 14 necesidades de Henderson entre muchas otras que si podemos ir conociéndolas poco a poco veremos su utilidad. ¿Y qué hacemos con todo este conocimiento? O sea, que si yo me pongo a revisar artículos científicos, a preguntar y obtengo conocimiento, ya voy a ser un mejor enfermero. La verdad es que no es así de fácil. Hay una frase que dijo Benjamin Sander, hacer música no es tocar notas. Puede ser muy bueno para leer notas y tocarlas, pero eso no significa que vas a llegar a las personas. Eso no significa que las personas te van a reconocer de forma tan sencilla. Sino que hacer música de hecho guarda cierta relación con la profesión porque se trata de llegar a la otra persona. Entonces, durante el proceso o la interacción del cuidado llegamos a a la otra persona a través del aumento de la confianza, a través de esa empatía, a través de esa interacción o interrelación entre la enfermera y el paciente que genera un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, este conocimiento, aparte de adquirirlo, necesitamos empezar a aplicarlo pero de la forma más adecuada. ¿Cuál es la forma más adecuada? Aquella que realmente no se ayudó. En una ocasión hubo por ahí un reclamo sin un enfermero que era un poco diferente, por así decirlo, con sus pacientes. Era un enfermero que tenía bastante conocimiento, mucha habilidad práctica, bueno, todavía la debe tener, pero era muy indiferente y las personas a veces sentían que este enfermero actuaba actuaba porque era su trabajo y no porque realmente quisiera hacerlo, sino que lo hacía por obligación. Una de las jefas de piso le llamó la atención y él dijo, a mí me puedes decir lo que quieras de mis técnicas, pero no de cómo me comporto con las personas. Entonces, no es así de fácil, no significa solo tener el conocimiento, sino que el conocimiento tiene que ser aplicado de forma completa. No significa aumentar el nivel de conocimiento, sino que realmente tenemos que utilizarnos porque no se trata de leer, sino de educarnos. La ciencia de enfermería o el desarrollo de esto es pequeño todavía, estamos prácticamente en nuestros inicios, pero estamos teniendo un buen crecimiento, pero en los inicios. Prácticamente podríamos representar esto como un bebé, un bebé en su pequeña cuna, pero ese bebé debe aprender a caminar y a pensar más pronto que lo que nosotros creemos. De hecho, los que tienen hijos o tenemos hijos nos damos cuenta que pasa el tiempo tan rápido y que crecieron sin darnos cuenta y que a veces hay que aplicar algunas medidas formativas, correctivas, educativas, adecuadas en cierto momento. y cuál es el mejor momento ahora. Si bien podríamos no discutir es que si somos nosotros quienes deben sentar las bases para que esa nueva generación que va a llegar pueda alcanzar ese estado más óptimo. Y eso no debería discutirse, que somos nosotros quienes hoy mismo tenemos que sentar esas bases para que otras generaciones alcancen un estado más óptimo. Hay una frase de Pablo Neruda que es muy, muy buena que dice podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera. De esta misma forma no pueden detener a la enfermería es una potencia que va creciendo a una velocidad acelerada y yo creo que voy a citar a la doctora Gisela Ponce que en una ocasión decía es que esto del trabajo de enfermería es como subirse a un tren a un tren bala. Cuando menos piensas ya vas arriba del tren a toda velocidad y pero en ese transcurso pues también vamos vamos creciendo hacia nuestra meta. Creo que termino con esto y yo creo que les agradezco el espacio y sobre todo la reflexión en un día como hoy un día en el que conmemoramos la presencia de enfermería la presencia de haber creado por una disciplina los conocimientos que se nos han transmitido en el transcurso de este desarrollo de nuestra disciplina tanto ya sea por las grandes teóricas las grandes pioneras de enfermería como por aquella pequeña persona que posiblemente nos enseñó a canalizar nos enseñó a tomar la presión o tensión arterial la primera vez inclusive nos enseñó a poner una inyección pero no sólo procedimental aquella persona que un día impactó en nuestra vida y que nos ayudó a ser más humanos nuestros pacientes a criticar menos entonces en una ocasión un enfermero me dijo me regañaron porque yo critiqué a la paciente y yo la verdad me equivoqué no debí criticar no sabía cuál era su situación él creció en ese momento también agradecemos a estas personas que nos ayudan a crecer en toda nuestra ciencia así es por Dios muchísimas gracias maestro la verdad es que tiene toda la razón me encantó la frase que bueno nos compartió en su plática y es de humanos pues cometer errores pero aprender de ellos y seguir adelante entonces yo creo que que enfermería pues la verdad es que abarca absolutamente todo valores dedicación pasión paciencia y obviamente pues digo nadie es perfecto entonces yo creo que el día a día convivir con los pacientes incluso a la hora de instruirse pues digo errores siempre va a haber lo importante seguir adelante aprender de ellos y bueno tomarlos como referencia para poder evolucionar ¿no? entonces de verdad muy bellas palabras muchísimas gracias no sé si quiera compartir unas palabras de felicitación a todas las personas que nos están viendo y a lo mejor alguna recomendación para las personas que están iniciando esta noble labor tanto como lo mencionaba hace rato tanto en campo laboral como también en carrera porque a veces llega un momento en que te apasiona tanto pero sientes que ya no puedes y quieres desertar pero pues hay que echarle ganas ¿no? hay que seguir adelante entonces para usted ¿cuál sería el mejor consejo para todas aquellas personas que se encuentran en esa situación y más ahora por el COVID-19 que bueno no ha sido nada fácil claro, claro bueno primero inicio agradeciendo a las personas que están acá con nosotros acompañándonos enviándoles un caluroso un caluroso abrazo un caluroso saludo y mi más sincera felicitación por hoy ser Día Internacional de la Enfermería Día Internacional de las y los Enfermeros yo creo que resumo con esto ambas preguntas ambas puntos y es que en una ocasión platicábamos de que es muy diferente o hay una gran diferencia entre ser enfermera y trabajar como enfermera claro cuando trabajas como enfermera a veces haces enfermera o enfermero haces los procedimientos los cuidados lo que tengas que hacer más por obligación que por a lo mejor por esa esa voluntad propia pero cuando tú eres enfermera desde el ser cuando tú realmente estás enamorada de la profesión o enamorado de la profesión lo haces porque quieres ayudar porque sientes empatía porque ves algo en la otra persona que tiene que ser satisfecho que tiene que ser entregado y posiblemente será a través de tus manos que lo recibe en ese sentido a lo mejor estás cansado cansada a lo mejor estás post guardia a lo mejor tienes problemas en tu casa tienes problemas de salud pero cuando llegas a ese lugar todo se te olvida cuando atiendes a ese bebé prematuro en la USIN en el área de cuidados intensivos neonatales te das cuenta que esa mirada que esa sonrisa que te proyecta lo resuelve todo en ese momento aunque después tengas que retomarlo y resolverlo desde tu persona pero te das cuenta que estás ahí que es una vocación que tú tienes y es realmente muy poca la cantidad de personas que he visto que se salen de la profesión porque no nos gustó sí es muy poca he conocido personas que llegan desde otras disciplinas querían estudiar otra carrera y se incluyen en la enfermería porque no quedaron pero terminan enamorados de esta profesión que no se arrepienten inclusive tienen la oportunidad de cambiarse de nuevo y prefieren quedarse dentro de la profesión si bien todos los días son cansados a veces tenemos problemas con nuestros compañeros de trabajo problemas con nuestros jefes problemas administrativos es algo que pasa en todos los lugares en todas las profesiones en todos los trabajos y es algo que tenemos que aprender a lidiar con ello entonces felicidades a todos y todas yo les agradezco ser enfermeros no trabajar como enfermera ser enfermeros serlos así es maestro pues muchísimas gracias un honor tenerlo con nosotros algún correo electrónico que nos pueda compartir para que las personas puedan comunicarse con usted claro mi correo es higuera con h al inicio higuera j99 arroba uabc punto edu punto m igual se lo suscribo en el chat perfecto muchísimas gracias pues le mandamos un abrazo enorme a donde esté y bueno pues esperemos verlo muy pronto nosotros continuamos con nuestro programa académico vamos por la última charla por favor no se vayan todavía están a tiempo para poder compartir esta transmisión pueden dejar sus reacciones le pueden dar like a nuestra página de facebook también checar nuestras redes sociales como instagram y youtube donde pueden encontrar muchas pláticas que bueno están llenos de contenido muy valioso así que bueno nosotros regresamos en un minutito somos bupec crece con nosotros chamejeros en un patrón y en un patrón ¡Suscríbete al canal! 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 la pantalla Somos Bupec, crece con nosotros Bueno, el día de hoy me invitaron a este evento a dar a conocer el tema en relación a lo que es las competencias de enfermería neonatal Pues antes de empezar, buenas tardes a todos Gracias por asistir a este evento en esta modalidad Quiero darle las gracias al comité organizador por la invitación y pues ante todo felicitar a todas las enfermeras y enfermeras que se encuentran en esta plática y darles mis felicitaciones y darle el reconocimiento que se merecen en este año y todos los años por dar lo mejor de sí y dar esa vocación y darle a la sociedad a entender que somos una profesión indispensable en el sector salud y que somos parte de ese equipo multidisciplinario que va a ver la calidad y la integridad del cuidado de las personas Bueno, a continuación vamos a ver qué contenidos vamos a ver en esta plática En pocas palabras vamos a tener aspectos de un aspecto introductorio Vamos a hablar un poquito de las competencias de enfermería neonatal ¿Cuál es el currículo básico de la enfermería neonatal? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta esta enfermería neonatal aquí en México? En comparación con la Latinoamérica y Estados Unidos y Europa Y por último vamos a dar un apartado de conclusiones Hablando de manera introductoria vemos que es evidente en los últimos tiempos que la atención a la salud ha cambiado y esto ha cambiado porque se han visto más problemas de salud pues ahora vemos el más reciente que es el COVID-19 que ha repercutido en el estado de salud no nada más en las personas de grupos blancos sino en toda la sociedad y conlleva a que la enfermería tenga que actualizarse y tenga que mantenerse a la vanguardia para poder ofrecer esos cuidados de calidad También otro de los problemas que se enfrentan pues es la población que envejece rápidamente y que esta población va a conllevar que va a presentar ciertas situaciones o problemas de salud diferentes a las demás poblaciones pero pues el tema que nos toca el día de hoy abordar es en pocas palabras lo que es el recién nacido prematuro o recién nacido pues según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud hace referencia que cada año hay 15 millones de recién nacidos prematuros que nacen y que nacen en condiciones de vida uterina que pueden conllevar a complicaciones a largo plazo o a corto plazo Algunas de las complicaciones que se relacionan o algunas causas de muerte de estos niños menores de 5 años son atribuidas a estas causas de prematuridad o a estas complicaciones que se presentaron en el momento que nació prematur Este tipo de complicaciones pues puede ser la tercera causa de muerte se podrían prevenir si enfermería ofreciera intervenciones actuales y sobre todo eficaces o sustentables Enfermería pues es una disciplina que está comprometida a ofrecer intervenciones sustentables que contrarresten las situaciones o las experiencias de salud que está viviendo tanto los individuos la familia la comunidad o la sociedad Enfermería pues tiene la capacidad la habilidad y la toma de decisiones para poder mejorar estas experiencias de salud en estos recién nacidos prematuros Es por ende que enfermería tiene que llevar a cabo el desarrollo de ciertas competencias el desarrollo la adquisición de ciertos conocimientos de ciertas habilidades y la toma de decisiones en momentos adecuados para poder prevenir todas estas complicaciones y prevenir todas estas muertes prematuras de estos escolares Entonces enfermería debe llevar a cabo este desarrollo de competencias y debe de ser utilizadas en la práctica diaria para poder mejorar el estado de salud o las experiencias de salud de estos recién nacidos prematuros Competencia pues lo hemos definido como una habilidad que se adquiere a través de la experiencia y del aprendizaje Pero ¿qué experiencias o qué habilidades debe desarrollar esta enfermera? En primer término vamos a ver lo que es una competencia en la enfermería Pues en pocas palabras la integración compleja de conocimientos juicios profesionales y habilidades y valores y actitudes para poder hacer frente o tomar decisiones en el momento o una situación de la vida real Estas capacidades de enfermería pues van a tener que ser demostradas en el entorno clínico para poder beneficiar y poder contrarrestar los efectos que conllevan algunas enfermedades o los efectos de algunas experiencias de salud que se están viviendo En su parte pues por ejemplo por parte de enfermería neonatal la enfermería neonatal tiene la capacidad de realizar cuidados de enfermería clínicas que se basen en pensamientos críticos de la enfermera éticos y habilidades que sean precisas de enfermería y que estas puedan satisfacer las necesidades de los cuidados que se van a estar brindando en el recién nacido prematuro ¿Qué es una persona competente? ¿O qué es poder entender qué es ser competente? En pocas palabras ser competente es tener atributos tener motivación tener la capacidad de y manera efectiva de tener conocimientos y habilidades para poder ejecutarlos en el momento o en la situación necesaria y atender la enfermería a las personas de forma segura y de forma integral Cuando estamos hablando de estas competencias estamos hablando de cuatro pilares que se tienen que llevar a cabo una evaluación o que se tienen que conocer por ejemplo en el aspecto cognitivo pues la enfermera debe de demostrar conocimientos conocidos y estos conocimientos se pueden llevar a cabo con la implementación de pruebas o text para que nos valoren los el conocimiento de esta enfermera neonatal también tenemos que tener la competencia de demostrar tenemos que saber hacer las cosas que queremos o que tenemos que desarrollar para brindar este cuidado en estos recién nacidos también no aparte de saber hacer también tenemos que saber mostrar cómo en pocas palabras este tipo de situación se puede evaluar o se puede determinar en relación a la demostración de competencias con el desempeño en términos educativos pues se lleva el manejo de la simulación clínica y en términos de de la práctica diaria pues entonces hablaríamos de que la enfermera tiene que ser la función de acción o la función de la práctica diaria cuando estamos hablando de estos cuatro componentes nosotros estamos hablando de que una enfermera es competente para poder evaluar una competencia tenemos que ver estos cuatro aspectos o estos cuatro campos para poder determinar si la enfermera es experta no es experta en muchas situaciones o en muchos conceptos o en muchos campos hacen referencia a una competencia como el conocimiento pero como lo hemos visto y como lo hemos definido el ser competente es reunir ciertos conocimientos ciertas habilidades ciertas actitudes para la toma de decisiones en el momento o en la situación real que estemos viviendo entonces es muy importante tomar en cuenta todo esto ¿por qué? porque enfermería neonatal que es en pocas palabras es el arte y la ciencia de cuidar a los recién nacidos sanos o enfermos y a su familia en este este cuidado que se brinda es a lo largo del proceso continuo desde su nacimiento hasta la infancia en muchas muchas ocasiones pensamos que la enfermería neonatal nada más se debe llevar a cabo en la UCI pero no la enfermería neonatal es desde antes del nacimiento durante el nacimiento y posterior al nacimiento y como lo dice la definición hasta la infancia que vendría siendo hasta los lactantes menores mayores o hasta preescolares allí es donde termina la enfermería neonatal que a lo mejor algunos conceptos manejan de neonatos como de 0 a 28 días pero nosotros damos un seguimiento a ese a ese cuidado a ese recién nacido prematuro entonces ¿qué es lo que enfermería neonatal puede participar? Enfermería neonatal debe de tener conocimientos científicos teóricos que le permitan sustentar su cuidado o su actuar día con día por eso debe de desarrollar tanto investigación como consumir investigación para poder sustentar o poder tener cimientos de ese cuidado que está brindando a este recién nacido prematuro y poder prevenir esas complicaciones o esas secuelas no deseadas en los en los preescolares o en los escolares entonces enfermería es más que habilidades como lo dijo el compañero enfermería es más que esos procedimientos enfermería abarca la atención a ese ser humano de forma integral tanto psicológica social fisiológica entonces este recién nacido pues tenemos que ver el binomio de la de la familia y del recién nacido entonces dentro de de esas competencias que desarrolla enfermería en una tal cuáles son las principales que se deben de establecer en este en este campo pues en pocas palabras mejorar la mejora continua de la calidad del recién nacido a qué se refiere con esto a que enfermería tiene que desarrollar acciones que permitan que esa recién nacido va a tener una calidad de vida durante y después de haber salido egresado de esa unidad de cuidados intensivos que enfermería asegure que no va a tener secuelas neurológicas secuelas renales secuelas respiratorias cardiovasculares que puedan ser atribuidas a una mala praxis entonces enfermería para asegurar esa calidad debe de consumir y debe desarrollar investigación que es uno de los pilares de la disciplina tanto de la enfermería neonatal como de cualquier otra área específica de enfermería tiene que consumir y desarrollar investigación otra de las competencias que deben desarrollar estas enfermeras neonatales pues es práctica e investigación basada en la evidencia para mejorar pues creo que ya es algo que conlleva al punto anterior enfermería para poder llevar a cabo nuevas acciones o nuevas intervenciones tiene que desarrollar investigación para poder comprobar o consumir esa investigación que se ha hecho a nivel internacional o nacional en relación al aspecto o en relación al punto que se está tratando por ejemplo me lleva me trae a la mente hace como 10 años que yo estuve en la unidad de cuidados intensivos me tocaba implementar el periodo de penumbra que es el periodo de penumbra era de que en ciertas horas nosotros estimulamos a los recién nacidos en apagar las luces y tratar de disminuir el ruido para provocar para no provocar más bien algún daño neurológico entonces los compañeros de ahí del hospital donde yo trabajo me tocaba que me decían ya vas a dormir a tus niños si le digo ya voy a dormir a mis niños entonces todas estas acciones que hace enfermería están sustentadas en investigación y estas acciones pues es consumir esa investigación y esas acciones tienen que estar basadas en esa ciencia que se está desarrollando por parte de las compañeras que se están dedicando a la investigación liderazgo como lo dijo ahorita el compañero enfermería es una disciplina líder en el campo de la salud enfermería como ahorita lo hemos demostrado enfermería es la que permanece las 24 horas del día los 7 días de la semana al lado de la persona que está cuidada enfermería tiene que tener ese liderazgo y no nada más en el entorno clínico sino en el entorno político en el entorno económico porque porque tiene que desarrollar nuevas políticas que beneficien o traigan beneficios a la disciplina entonces nosotros tenemos que hacer punta del aire para poder desarrollar nuevas políticas que beneficien tanto a mí como beneficien a la población en general porque nosotros somos los abogados de esas personas y por ejemplo de estos recién nacidos dependen de nosotros la sobrevivencia o la disminución de esas complicaciones que se puedan presentar atención central al recién nacido y a la familia que se refiere a esta competencia que nosotros tenemos que desarrollar ese cuidado tanto del recién nacido pero que también tenemos que tomar en cuenta la interacción familiar porque nos toca o nos tenemos que acostumbrarnos a que también la familia puede contribuir al beneficio de esta mejora o del estado de salud por ejemplo el programa de mamá canguro anteriormente nada más se manejaba como programa de mamá canguro por la mamá pero ahorita las últimas evidencias o las últimas investigaciones están arrojando que no nada más es la mamá o el apego a la mamá sino que también a los miembros de la familia de hecho en España me ha tocado y en Estados Unidos ahí está el programa de papá canguro y el programa de familia canguro donde se le permite a la familia entrar y visitar y tocar de pie a aquel a ese recién nacido y se ha visto mejoras y beneficios para el estado de salud de la persona otra de las cosas profesionalismo a qué se refiere con profesionalismo pues nosotros como profesionistas debemos demostrar la capacidad que tenemos y la habilidad y el compromiso que tenemos hacia la sociedad o sea nosotros tenemos que demostrar que no es nada más simple colocación de un procedimiento o hacer un procedimiento sino que nosotros tenemos capacidad para poder estar en otros campos por ejemplo estar en la política por estar en la investigación poder estar en otros campos que enfermería puede contribuir desde su punto de vista para mejora del estado de salud de las personas otra de las competencias que se manejan es seguridad para el recién nacido creo que este es un tema que no nada más es en el recién nacido sino en todo el campo de acción de enfermería nosotros tenemos que asegurar que nuestra práctica debe ser la mejor y que esa práctica le va a beneficiar o le va a traer cosas buenas a la salud de la persona que estoy atendiendo y por ende aquí a un recién nacido tenemos que aprender a trabajar en equipo trabajar en equipo significa colaborar con el personal multidisciplinario no ahorita ya se está cambiando esa visión de que enfermería es la que depende del médico no ahorita ya se está no es de que se esté demostrando sino que ya se está dando pauta de que enfermería tiene esa capacidad esa habilidad para tomar decisiones dentro de ese equipo multidisciplinario y que en ocasiones esa decisión debe ser bipartita tanto el médico como la enfermera se tienen que tomar en cuenta para poder tomar una decisión y la decisión que se esté tomando es para el beneficio de este recién nacido tecnología informática por ende por ejemplo me tocaba a mí cuando yo estuve en el área de monatos me tocaba ver o conocer que por ejemplo la fototerapia en aquellas lámparas rudimentarias que nos tocaban ahora que ya están los que son son lámparas de fibra de vidrio ultravioletas entonces todo eso nosotros tenemos que tener la capacidad para poder lograr este cuidado de manera integral y tenemos que manejar esa tecnología o esa informática para poder ofrecer un cuidado de calidad y ofrecer una atención digna a ese recién nacido prematuro que va a estar dependiendo de nosotros cuál es el currículo básico de toda esta enfermería neonatal esto es es un currículo propuesto por la Asociación Americana de Neonatología de Estados Unidos y hace referencia que la competencia clínica que la que la enfermería neonatal debe de integrar conocimientos especializados habilidades clínicas y comportamiento profesional o actitudes profesionales y dentro de los cuatro o cinco campos principales que él maneja habla sobre las habilidades y conocimientos que debe tener sobre el manejo del nacimiento que tiene que manejar esta enfermedad en el nacimiento pues preparación del área de parto facilitar el cuidado de piel a piel para madres y neonatos estables evaluación de la estabilización del recién nacido evaluación de laboratorios identificación según políticas de la institución en el apartado de adaptación a la vida extrauterina qué conocimientos y habilidades debe tomar en cuenta enfermería o debe tener enfermería anatomía y fisiología fetal neonatal estado de comportamiento durante la transición termorregulación anomalias congénitas y defectos del nacimiento infecciones congénitas trastornos de la transición en el aspecto de cuando nosotros ya estemos admitiendo un recién nacido prematuro en el área de UCIM preparación del área física profilaxis de todos los aspectos procedimientos del examen físico en el aspecto de evaluación y cuidado continuos pues nosotros como enfermeras neonatales o enfermeros neonatales o enfermeros que se encuentran dentro de esta área pues a tener conocimientos de signos vitales en control de líquidos crecimiento y desarrollo del recién nacido estado respiratorio cardiovascular neurológico gastrointestinal crecimiento y estado nutricional estado metabólico sistemas musculoesqueléticos dentro de esta tecnología que estamos hablando y tratamientos diagnósticos pues nosotros tenemos que manejar todos esos monitoreos cardiopulmonares pulso y metrías de pulso monitorización transcutánea de oxígeno y todo lo que conlleva todos los aparatos y sistemas o aparatos electromo biomédicos que estemos manejando de los por sistemas tanto respiratorio neurológico musculoesquelético gastrointestinal etcétera dentro de los de los aspectos misceláneos o dentro de los aspectos generales que hacen referencia a este currículo básico que debe de tener la enfermería neonatal pues es a a habla acerca de la educación para padres y familia que es un punto muy importante y punto clave para aquellos cuidados que se están extendiendo fuera de del área de USIN y que desde que nosotros tengamos un recién nacido ingresado a nuestra unidad de cuidados intensivos tenemos que tener esa capacidad y esa habilidad de enseñarle y educar a esa persona posterior cómo va posterior a esta egreso de ese recién nacido cuáles son los cuidados que se deben de brindar ese recién nacido en el hogar adaptación y dinámica familiar planificación del alta a partir de la admisión ética comunicación y práctica profesional son algunos de los aspectos que se manejan otros aspectos muy importantes que deben de estar complementados dentro de este currículum básico pues no se va a dejar de lado lo que es el programa de reanimación neonatal programa estable posterior a la reanimación y traslado que es un programa que se habla de los cuidados que se les debe dar en el proceso de transición de una a otra hora después de la reanimación certificación en enfermería neonatal y por supuesto todos esos programas de enfermería o programas de educación de enfermería neonatal que aquí es donde vamos a caer en esos en esos retos que tenemos ahorita a nivel méxico a nivel méxico nosotros estamos hablando de retos que por ejemplo a nivel méxico nosotros tenemos que en tres cuatro universidades unas son privadas otras son públicas están ofreciendo esa ese posgrado en enfermería neonatal son universidades una está en guadalajara otra está en tabasco otra está en la ciudad de méxico entonces son cuatro universidades que están ofertando este tipo de posgrados que quiere decir con esto que nosotros si estamos hablando de esta educación que estamos llevando a cabo que queremos desarrollar esas competencias o que queremos tener esa esa capacidad esa habilidad para ofrecer una calidad en la recién nacida y asegurar que se prevengan esas complicaciones o esas muertes en esos niños menores de cinco años pues tenemos que enfrentar y tenemos que empezar a desarrollar programas de calidad programas de certificación y sobre todo esa educación continua en el personal de enfermería o en el profesional de enfermería que está directamente en la atención de estos niños por ejemplo en una revisión de literatura encontramos que a nivel latinoamérica Cuba es uno de los precursores que desde 1960 70 empezaba a desarrollar programas de calidad en posgrados de enfermería neonatal ahorita ellos van avanzados en el aspecto que ya algunos estudios han desarrollado ciertas competencias y han identificado cuáles son los atributos de esas competencias de hecho anualmente se hace un taller donde se hace una retroalimentación de estas necesidades o de estas fortalezas que se tienen dentro de la enfermería neonatal que conlleva con México pues ahorita lo vamos a ver dentro de a nivel Europa y Estados Unidos pues son los precursores a nivel internacional de estos programas básicos de enfermería neonatal de estos programas de certificación y de estos programas de renovación neonatal de hecho toda la información que nos llega a nosotros viene de Estados Unidos o de Europa entonces nosotros tenemos el compromiso o tenemos la responsabilidad de empezar a desarrollar estos programas de calidad y programas de certificación y hablo nosotros porque estamos hablando desde el entorno clínico entorno educativo entorno político y entorno social ¿por qué? porque nosotros nuestro compromiso es brindar un cuidado de calidad y eso implica que nosotros tengamos que estar actualizados y que estemos demostrando continuamente esas competencias que nosotros tenemos que demostrar para poder asegurar ese beneficio en su mayoría otro de los retos que tenemos que la mayoría que se encuentran en un CIR son profesionales que no se encuentran con una certificación por ejemplo la mayoría y yo me me incluyo en esa mayoría porque yo estuve en el área de unidad de cuidados intensivos alrededor de seis años y el conocimiento que yo iba adquiriendo era el conocimiento que yo iba buscando que yo me iba actualizando comprando un libro comprando esto pero en su momento hasta ahorita pues no hay un un proceso de certificación o un proceso de diplomado de enfermería neonatal que me asegure que año con año o cada dos años yo tenga que llevar ese curso y lo pueda pasar y pueda certificarme o pueda avalar que yo tengo esa capacidad y esa habilidad para poder dar atención a esos recién nacidos eso es un indicador que nosotros desde las academias desde los entornos clínicos y de los entornos de investigación tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar que no nada más sean cuatro programas o sean cinco programas de posgrado de enfermería neonatal que existen en el país que en cada uno de los estados mínimo cada una de las universidades esté ofertando ese posgrado lo que es en su currícula o en su plan de estudios también otro de los retos que debe de tener enfermería o que debe de incursionar en enfermería es de incorporarse o incursionar en esa investigación si ya estamos hablando que estamos carentes de certificación de programas que estén existen cuatro o cinco programas pero no son suficientes para poder acreditar o poder darle conocimiento a la mayoría de las enfermeras que están en estas áreas clínicas entonces nosotros también tenemos que incursionar en esas enfermeras neonatales tienen que incursionar en la investigación ¿por qué? porque estamos diciendo que para mejorar yo mi cuidado tengo que basarme en esa evidencia y poder identificar cuál es la mejor evidencia que me va a permitir asegurar una recuperación o una reincorporación más rápida de ser recién nacido a esa sociedad y estoy hablando de esa sociedad a esa familia entonces ese es otro de los retos es otra situación que nosotros tenemos que vivir que entender y comprender qué es lo que otro reto que tenemos que tomar en cuenta pues que también como lo mencioné ahorita tenemos que tener una evaluación continua de esas competencias y no nada más en la enfermería neonatal sino en la enfermería como disciplina o en la de enfermería en las diferentes áreas específicas ya sea enfermería de cuidados intensivos ya enfermería quirúrgica enfermería pediátrica enfermería en obstetricia etcétera tenemos que tener esa cultura de hacer una evaluación continua de nuestras capacidades y nuestras habilidades mientras yo haga eso voy a poder asegurarle a la sociedad que yo voy a estar brindando cuidados de calidad que yo voy a estar brindando esos cuidados innovadores que va a permitir la integración a la sociedad y esa integración lo más íntegro posible a esa persona que yo estoy cuidando tanto neonato o adulto mayor y toda la línea de desarrollo que se encuentra del ser humano entonces son retos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no nada más para enfermería neonatal sino para la enfermería en general tenemos que ver y conocer todas esas habilidades y todas esas capacidades que tenemos que tomar en cuenta para poder estar en estas áreas específicas pero también tenemos que demostrar bajo una certificación tenemos que cumplir con ciertos criterios con ciertos estándares para poder asegurar esa calidad en el cuidado que se está brindando bueno a manera de conclusión vemos en pocas palabras la enfermería tiene un compromiso de asegurar el cuidado integral y una calidad en el cuidado que permita el bienestar de los neonatos y de la familia este compromiso pues en pocas palabras es que en el momento que yo esté cuidando un niño o un recién nacido pues yo esté cuidándolo de la mejor forma que esté llevando a cabo acciones que estén comprobadas que tengan un sustento científico y que esas acciones estén asegurando que este recién nacido va a estar lo más pronto posible con esta familia y que ese recién nacido no lleve a cabo o no tenga que irse con secuelas o con complicaciones derivadas a una mala praxis establecer una forma y educación continua basada en competencias asegura ofrecer los cuidados de calidad tenemos que tener una educación que nos forme a base de competencias este es el nuevo enfoque y estamos hablando del enfoque desde el 2002 2006 que estaba a nivel educativo se está evolucionando que es educar por competencias ya la educación tradicional de el maestro es el centro del salón y todo eso ya quedó atrás ya ahorita el alumno tiene también capacidades y habilidades para poder desarrollar y tomar decisiones entonces nosotros o los la educación por competencias es incrustar al al alumno en entornos clínicos reales entonces es enseñar eso esas habilidades y esas capacidades en el entorno reales y esto cómo se lleva a cabo pues a través de la simulación clínica tenemos que evolucionar a esa educación basada por competencias me acuerdo yo cuando nos enseñaron enfermería en el año del 1999 2003 me acuerdo que pues ni conocíamos los maniquí ni ni conocíamos o sea nosotros nos tocaba canalizar y nosotros nos tocaba a nosotros mismos canalizar a nosotros mismos inyectarnos a nosotros mismos bañarnos entonces ya ahorita la evolución de ahorita después de 20 años pues ya ahorita la mayoría de las universidades están evolucionando a esa educación a base de simulación que es una herramienta o una estrategia de enseñanza para esta educación basada en competencias que es una de los de los compromisos también que se deben de establecer otra de los de las situaciones que debemos de tomar en cuenta pues es establecer estándares de formación y acreditación no nada más en enfermedad neonatal sino también en todas las todas las enfermedades que mencioné ahorita sino que tenemos que tener un estándar de acreditación y un estándar de formación que todos los programas de educación sean similares a nivel nacional para que todos los alumnos que estén egresando de la universidad tengan las mismas capacidades y las mismas habilidades igual en enfermería neonatal pues es prematuro porque aquí en México apenas está me acuerdo que apenas el primer programa que yo conocí de enfermería neonatal que era de la Universidad Autónoma de Guadalajara fue en el 2004 2005 entonces tiene 15 años que se está implementando este programa entonces tenemos que empezar a trabajar y empezar a trabajar desde todos los campos de todos los entornos otro de los aspectos de conclusión podemos hablar que el profesional de enfermería de México requiere impulsar programas educativos y certificaciones basado en competencias ¿qué es esto basado en competencias? que todo lo que es la evaluación se lleve a cabo por medio de los cuatro pilares que mencioné que demuestren a través de pruebas que realicen las actividades que simulen las situaciones y que que tengan que practicar en los entornos reales son los cuatro aspectos que debemos de tomar y que debemos de tomar en cuenta en esa educación el reto pues no es individual sino a nivel disciplinar en el desarrollo de la educación basada en competencias o sea no nada más una sola persona va a iniciar este proceso de esa educación tradicional a esa educación basada en competencias entonces nosotros como en el entorno de enfermería tenemos que participar en todos los campos en todos los ámbitos para poder dar un cambio y poder ofrecer o poder darle a conocer a la sociedad la capacidad y las habilidades que tiene el profesional de enfermería hasta allí mi participación si pueden accesar esta a esta encuesta de en este link para hacer un breve sondeo y posterior comunicarme con ustedes para poder iniciar este tan anhelado proyecto de empezar a desarrollar programas de educación de enfermería neonatal basado en competencias entonces me gustaría tener la participación de todas las personas si se puede a nivel nacional y pues este tipo de eventos nos permite poder ir o poder dar a conocer todos estos proyectos o todas estas propuestas que se pueden empezar con proyectos y después se pueden consolidar con evidencia y la evidencia más tangible es la mejora del recién nacido y disminución de esas complicaciones por por situaciones diversas es todo por el momento gracias no gracias a usted maestro no sé si nos pueda compartir la liga de la encuesta a través del chat de esta transmisión o a lo mejor mandarlo directamente al whatsapp de bupec 22 12 48 10 84 para que con todo gusto nosotros lo publiquemos y pues bueno todas las personas que están siguiendo esta transmisión pues puedan responderla porque es de suma importancia y como bien lo comentaba la verdad es que hoy en día es una bendición enorme contar con mucha más tecnología con más instrumentos para que las personas puedan hacer sus prácticas y bueno que mejor no que puedan aprender más y obviamente hacerlo con más facilidades como las que cuentan hoy en día en las universidades así que bueno no sé si usted pueda mandar un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo de enfermería obviamente por el día internacional algún consejo que a usted le parezca importante que hoy en día pues los chicos que bueno también los estudiantes participan bastante en la educación continua entonces a lo mejor un consejo o personas que ahorita están en el campo laboral y que a veces se encuentran con dificultades porque bueno en todas las carreras pasa eso pero en enfermería vaya que es basta no es muy complejo entonces no sé si nos puede regalar unas palabras claro que sí bueno primero que nada felicitaciones a todas las enfermeras en tu día a estudiantes de enfermería porque todos somos enfermería aunque estemos como estudiantes estemos como docentes estemos como investigadores como analizadores como asistenciales todos somos parte de este gremio y creo que debemos de aprender a estar orgullosos a tener ese sentido de educación y el sentido de educación no es ese sentido que nos hace reflejo la sociedad de que son sumisos abnegados no el sentido de educación es de que hagan lo que les gusta que si les gusta enfermería se sientan orgullosos de ser enfermeros se sientan emocionados en el momento que estén tocando cada una de las almas cada una de las personas que están cuidando que se sientan satisfechos con lo que están haciendo que los 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 motivo o los los invito a que cada día demuestren que enfermería es una disciplina que es indispensable para todo el sector salud que sin enfermería el sector salud no no lograría lo que está logrando la integración de esas personas a la sociedad entonces siéntanse orgullosos siéntanse orgullosos de ser enfermeros y que no nada más este 12 de mayo se festeje sino que esos 365 días del año somos enfermería porque día a día enfermería está a un lado del paciente día a día está las 24 horas atendiendo esas necesidades o esas experiencias de salud que tiene esa persona que estamos cuidando entonces le digo porque yo ahorita en mi momento yo estoy ahorita en el área COVID estoy supervisando el área COVID y he visto todas esas carencias he visto todos esos sufrimientos he visto todas esas desvinculaciones del entorno familiar de muchas situaciones que enfermería es partícipe y enfermería sin enfermería no se logran muchas cosas entonces sientan orgullosos yo estoy orgulloso de ser enfermero en todo momento cuando dicen que soy médico no, no soy médico soy enfermero yo sé cuidar brindo cuidados o sea yo atiendo experiencias de salud de esa persona que estoy cuidando entonces siéntanse orgullosos y no esperen que un 12 de mayo nos feliciten que todos los días nos feliciten y todos los días se sientan orgullosos de pertenecer a esta disciplina tan hermosa y tan humana posible que nosotros podamos hacer gracias gracias por la atención y es todo muchísimas gracias tiene toda la razón del mundo la verdad es que bueno porque solamente celebrarlos un día digo claro al ser un día internacional tal vez hoy podemos alzar un poquito más la voz las personas pues pueden retomar algunos temas que casi no son muy sonados como lo decía las carencias la verdad todo lo que pasan no nada más es llegar a trabajar alguna clínica hospital dar clases la verdad es que hay familias detrás de cada enfermero hay obviamente planes quisieran tener a lo mejor vacaciones digo creo que todo el mundo lo necesitamos pero de verdad no valoramos eso entonces si todos los enfermeros están con nosotros los 365 días del año y mucho más allá de 8 horas laborales ¿por qué solamente felicitarlos un día? y también yo creo que este día es necesario para poder retomar y pues obviamente admirar aquellas personas que están en zona COVID que ha sido muy complicado ya llevamos mucho más de un año entonces de verdad es gran admiración para todos los enfermeros que estén al lado de sus pacientes que los estén cuidando que hagan a un lado prácticamente su vida para poder ejercer pues esta noble este no sé rama ¿no? de la salud entonces de verdad si les quiero enviar muchas felicitaciones a usted también Juan Alberto que bueno también comparte mucha sabiduría sus experiencias y que bueno también nos dio esta oportunidad de compartir con usted pues aunque sea un rato muy pequeño pero que de verdad vale la pena para poder compartir todos estos temas muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos y feliz día así es y bueno no olvide si nos puede compartir su link de la encuesta a través del chat de esta transmisión para que pues todos puedan responderla me gustaría mucho que todos participemos así que bueno hemos llegado al final de esta transmisión muchísimas gracias por acompañarnos de verdad todas las personas que tienen algún enfermero enfermera ya sea como amigos familiares etcétera apapachenos mucho valórenlos y de verdad hagamos ese ejercicio de que no cada 12 de mayo pues los voltemos a ver que les aplaudamos eso tiene que ser siempre de verdad ellos no no dejan solos a sus pacientes y continúan a través de la educación continua cursos diplomados y cada día que llegan a sus trabajos pues bueno ponen un grano de arena a la sociedad enorme que de verdad a veces no no admiramos lo suficiente y ustedes pues bueno al ser enfermeros pues porten esa esa dedicación este pues no sé al decir soy enfermero valórenlos y bueno también al al hacer su trabajo cada día que lo hagan con mucho amor dedicación y que cada día traten de superarse pues bueno es digno de admiración pero bueno les mandamos un abrazo enorme recuerden visitar nuestras redes sociales estamos en youtube instagram y facebook pueden encontrar mucho contenido y pues bueno nos vemos a la próxima muchísimas gracias somos bupec crece con nosotros